A ver, ¿dónde está el pichicho? Aquí estoy, listo y preparado. Hoy jueves, como decía Alexia, viernes, chico, porque ya huele a viernes. Huele a fin de semana y con la canción de Pondo. Ah, no, así comenzamos, enhorabuena, pero veo a Alexia Viruez. Así que, vámonos. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. ¡Me encanta! Sí, señor, ¿cómo está, Alexia? Muy bien. ¡Wow! Realmente increíble y usted no se lo puede perder el día de hoy porque tenemos un programonazo. Y como decía Alexia, hoy en la cocina tenemos un invitado de lujo, pero lujo total. Así es, vamos a tener un invitado especial que ustedes no conocen. No les pido todavía, está en make-up. Ok, está en make-up, 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 whatever. Un invitado especial que nos trae este delicioso pichemacho. ¿De cuánto que hace tiempo que no como de pichemacho? ¿En serio? De hecho, siempre he comido cuando voy a Cochabamba. Ya. Me tocaba para la feria de Cochabamba, la Fake Bowl, aprovechaba, me iba a la casa de campo, y me comí un pichemacho, pero hace tiempo que no voy y que no como. Perfecto, entonces, hoy para la gente que no sabe preparar un pichemacho, no puede cambiar de canal, queda terminantemente prohibido. Aparte de eso, invitados especiales, notas nacionales e internacionales, y como siempre la vamos a pasar muy bien. Y uno de los sectores más importantes, por si acaso, uno de los sectores más importantes que tiene el programa, no quiero presumir, pero los datos del tiempo. Claro, ese es el sector imperdible. O sea, no se puede mover de los datos del tiempo, porque tienen que mantenerse informados, y además de que nadie le da tiempo como lo hace a la Ambera, por favor. Exactamente. Ahora vamos a saludar a la doña de la información, porque tenemos mucho más información en esta mañana. ¿Cómo estás, Diana? Buenos días. Hola, querida Alexia, ¿cómo estás? Contenta de verlos nuevamente. Saludos a todos, a Santa Cruz. Hoy amanecimos medio friecito, te cuento, anoche llovió un poquito. Bueno, la fortuna de nosotros, porque la gente estaba reclamando lluvias, ¿no es cierto? Pero lo malo es que no llueve en los sectores donde tiene que llover, ¿no es cierto? Donde hay sequía. Entonces, estamos todavía esperando a que lleguen más lluvias. Muy bien, Diana. En Santa Cruz también están con clima... Está medio loco, le digo el clima, no le puedo decir. Está medio loco el clima. Más tarde aquí el padre tiempo le va a dar todos los detalles de lo que está sucediendo en todo el país. Ahora le quiero preguntar a usted, Diana, por ejemplo, ¿qué hace usted cuando le cancelan a última hora? Es que nunca me han cancelado. ¿Habas me han cancelado? Una vez me han cancelado, te cuento, y me acuerdo de esa vez. ¿Y qué hizo, qué hizo? Es más, todavía no le hablo. ¿Y qué hizo, Diana? La dejó lista, porque eso yo le decía a Beatriz, sobre todo a las mujeres, que nos tomamos el tiempo de arreglarlos el pelo, maquillarnos, o algunas van hasta la peluquería. Estamos hablando en general, ¿no es cierto? Que te diga, miren, la peluquería, tu cita para otro, que te muevan, ¿no es cierto? Hablemos de una cita, hablemos de una cita, de que usted quedó con un chico de salir a una cita y a última hora le canceló. No vuelva a salir con él. ¿No ves? Y no dice. Pero, por ejemplo, en ese momento que ya está lista, ¿qué hace? No, me muero, me pongo a renegar, no, me hace renegar, obviamente. Qué feo que te cancele. Horrible, ¿no? Horrible, horrible. Oh, no sé, pues, ¿no? Aprovecho, como ya estoy vestida, mis amigas, vámonos a bailar. Yo creo que es eso, yo haría eso. ¿No? Esa es mi opción, sí. Ese ratito, los planes improvisados son los que mejor salen, ¿no? Exactamente, y se lo pierde. Y como usted dice, nunca más volvés a salir con él, porque, o sea, salvo que haya sido una emergencia, que pasó algo con la mamá. Pero ese rato te hace renegar, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar de ese tema y está muy interesante. Bien. Porque, ¿qué cosa tan fea que te dejen plantado? Y creo que, ¿sabe qué? Más que a las mujeres, a los hombres se lo hacen bastante. Alan, ¿qué haría usted si se lo dejan plantado? ¿Qué hace el Alancito? A ver, ¿o qué hizo cuando lo dejaron plantado? La verdad, la verdad, hasta ahora, no quería abrir esa herida. No, pero una vez, sí, estaba ya cambiado para salir, me llamaron, me dijeron, no voy a poder, te cuento que mis papás están en mi casa, no van a viajar, no, no es cierto. Entonces, no es cierto. Estoy bromeando, nada más, estoy bromeando. Está riendo todo el mundo, a nivel nacional. Su papá tenía que viajar, no viajaban al final, ya todo se quedó al tacho, pero no importa, ya estaba cambiado, así que ni modo, amigos. Vamos, Michael, babonados de rumba. Que siga la rumba, no. Píllame, ¿a dormir? Sí, la verdad que sí, lavarse los dientes y a dormir. Claro, pero ahí es más fácil, yo la verdad que no voy a desperdiciar mi peluquería ni mi atreta, yo salgo, lógico. Y las mujeres que tardamos tanto en hacernos estos bulitos, que parecen así, tan naturales, como que despiertas así, pero no, señores. No, cuesta. ¿Bulitos así? Cuesta, cuesta dinero, cuesta tiempo. Es un esfuerzo. Y te quedás así y encima te quemás con la plancha por acá, ¿no? Y tu cabello. Sí. Sí. Alessia, realmente, ¿cómo no te entendemos? Ya, nada. Entonces, ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Quiero que usted no se despegue de la pantalla. Muy interesante. En cuanto a información estaremos hablando, me dice, de lo que ocurrió con las lluvias, que está viviendo donde no debe, ¿qué más tendremos en el país? El tema del agua. Bueno, estaremos en Cuchabamba, donde se han registrado conflictos, hay bloqueos, ¿por qué? Se lo vamos a contar en instantes, nada más estaremos con nuestras unidades móviles. Así que, en unos 10 minutitos, ¿qué te parece, Alexia? Nos volvemos a reencontrar. Perfectísimo. En 10 minutitos, entonces, Diana, estaremos atentísimos a la noticia. Un beso grande. Chao, Alexia. Chao, chao. Muy bien, así arrancamos. Oiga, pero no sé si realmente hasta qué punto es tan complicado el hecho de que te dejen plantado, ¿no? No, no es complicado. ¿Cuál mujer debe ser más que para un hombre? O sea, no es complicado. Yo no lo veo complicado, pero molesta. Molesta porque vos ya tenés el plan, ya quedaste en algo. Probablemente, por ejemplo, tus amigos te dijeron, hoy, ¿qué juegues? Vamos a la frata y qué sé yo, juntémonos, vamos a comer. Y vos, no, porque tengo una cita. Ya. Entonces, vas a tu cita, dejaste de ir con tus amigos por ir a la cita y encima que te dejen plantado. Pero puedes aprovechar eso para hacer otra cosa que tal vez no podías hacer antes. Por ejemplo, ir al cine. Qué cool, vamos solos al cine. Yo voy sola al cine. ¡Wow! ¿No te gusta ir solo al cine? ¡Wow! ¿No te gusta ir solo al cine? No. Pues deberías. No. Deberías. No soy ninguna forever alone, o sea. Vamos a ver entonces, señoras y señores, todo lo que hoy tendremos en enhorabuena, con la que nunca estás sola. Forever alone. Forever alone. Forever play, papá. Arrancamos este jueves de la mejor manera. Como todos los días, enhorabuena, está lista para encender tu mañana. ¿Lista para entrar a la cocina? Hoy el guerrero Harold Villajuel nos estará preparando un delicioso pique macho. Descubre lo que te deparará el futuro en nuestro sector esotérico. Te le damos la palma de la mano. Desde la paz te mostraremos la campaña de la detección de diabetes. Te damos los mejores tips de belleza. Hoy aprenderás una nueva técnica para lograr ojos ahumados. Para ti que te encanta el séptimo arte, le damos un pantallazo a la película Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Y como todos los días, felicitamos a todos los cumpleañeros. Acomódate bien, que enhorabuena, alegra tus mañanas. ¡Acompáñanos! ¡Perfecto! Ahí tiene que ser, cuando termine eso, papá. Ahí está realmente. Tiene que estar el paso de fireball. ¡Epa! No sé quién está, ¿no? No sé quién está con ganas de salir, señoras y señores. Ya que me dijeron que estoy lista, mirá, no me van a hacer la piedra. Hoy tenemos un bravonazo como todos los días. Antes de presentar a nuestro invitado de lujo que tendremos hoy en la cocina preparando un delicioso pique macho, vamos a saludar a la voz más sexy de la televisión boliviana. Así es. O sea, esta mujer habla y todos los hombres... ¡Oh! ¡Se derriten! Exactamente. Así que permítame, pero... ¡Hola, cosita! ¿Cómo estás, cosita? ¿Cómo me naciste? ¡Wow! Así se habla, así tiene que ser. Así cuando saludes a alguien así, chicas que están viendo el programa, señoras, contesten así a sus hombres, a los esposos, a sus cortejos, con esa voz para que los tengan aquí. Ahí en la parla de la mano. A ver, espera, espera, cortame la música. Pero es que a mí no me sale, como Griselda. Vamos a practicar. Griselda, hola, cosita. ¿Cómo estás, cosita? Ahora vamos a fingir que vos eres la voz en off. Ya. ¿Ya? Hola, cosita. Hola, cosita. ¿Cómo estás? Una vez más, una vez más. Es que a mí no me sale como Griselda. Está bien, está bien. Griselda, vamos, una vez más. Hola, cosita. Hola, cosita. ¿Cómo estás? ¿Eh? Como que... Es como que... Es como que... Como te da un calambre. ¿No? Como... ¿Ya? Así que... Hace un poco de fuerza, así de que te salga desde tu adentro para tu afuera, ¿me entiendes? Cuando te llame Giscard... Oh, cosita. Como cuando alzas una garrafa, ¿no? Oh, así, así. Oh, ya. Silencio, por favor. Cortame la música. ¿Estás lista? Toma aire. Hola, cosita. Hola, cosita. Dale más al final, pero está bien. Está bien, va por buen camino. Griselda, ¿cómo está? ¿Qué tal su jueves? ¿Qué planetas para hoy? Que no la vayan a dejar plantada, Griselda, por favor. No, no, yo ni idea. Me muero si me dejan plantada. Sobre que uno se tome el tiempo para arreglarse, para alistarse, cancelar las citas y que la dejen plantada. Oye, debe ser peor cuando alquilas tu traje para salir, ¿no? O sea, imagínate, te voy a decir algo. Cuando te estás planchando el pelo, hasta te quemás el brazo con la plancha. Exacto. O sea, y encima que te dejan plantada, mirá, aquí Alan se quemó. Sí, con la plancha. Es el peor error de los hombres que dejan plantada a una mujer. Te digo eso, Alan. Griselda, ahora yo le voy a preguntar. ¿Y usted ha dejado plantado a alguien alguna vez? Muchas veces. O sea, un hombre es el fin del mundo. Una mujer lo hace, siempre hay un porqué. Ah, pero con esa voz, o sea, ella puede darte luz, dejar plantada todo el tiempo. Claro, que te llame, papacito. Ya se le pasó la rabia. Estoy enfermita. Ay, no, pues, hoy te curo, te curo, te curo, te curo. Perfecto, entonces, Griselda, te mando un beso grande y no te vayas. Gracias, chicos, vamos a estar como siempre en medio de mí. No, o sea, podría ser así, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no estudié medicina, maldita sea? Bien, ahora sí. El señor que hoy va a estar en la cocina es Chef Internacional. Lo hemos traído con visa de trabajo solo para hoy. Tiene un restaurante en Cochabamba y dos chicherías también. Pero antes, hay que saludar a las redes. Ah, perfecto, entonces, metal de candela, metal de candela. Vamos a saludar a las redes, vamos a dejar en suspenso el chef que vamos a tener el día de hoy porque vamos a mostrarle lo que vamos a tener en el sector de astrología. ¡Uh, eso va a estar bueno! Mándenos la fotografía, eh, quiromancia, perdón. Mándenos la fotografía de sus manos porque hoy vamos a hacer lectura de manos. ¡Uh! Yo quiero saber qué quiere decir mis manos, qué dice mis manos. Yo ya no, desde los meses que me ha leído ya no me da miedo. Pero si usted, señor, señora, quiere que podamos leerle la palma de la mano, sáquese una fotografía y mándenosla, por favor. Así que se vean todas las líneas de la mano para que el licenciado Juan Carlos pueda ver y pueda decir qué le depara a usted el futuro. Así que hoy, dedicado solamente a sacarse una foto de la palma de la mano, nos las manda y ahí le vamos a hacer al licenciado que pueda leer lo que va a pasar para usted. ¿Cómo es el pastor de Perú? ¡Ah, no! El propio Marcelo debe estar muriéndose en la envidia. Ahora sí, a lo que iba. Dijimos que este señor que hoy va a estar cocinando, tiene un restaurante en Cochabamba, dos chicherías también. Ya. Y muy pronto aquí va a ser sus caras también. Va a ser su lugar de caras. Él tiene una motocicleta ninja que cada vez que lo veo andar, estoy con el Jesús en la boca. Muchas veces me dice, subí, te llevo. Negativo, móvil 8. Me da miedo las motos. Me da miedo. Me ha dicho que va a regalarme algo que hasta ahora no llega. Uy, eso dice que es mentira, mentira por si acaso. Y no me estés hablando así que es parte de mí. Luego, me ha dicho, te voy a dar un llavero. He tenido que ir a buscarlo hasta Capiguara para que me dé el llavero. O sea, esa me la voy a quedar por si acaso. Número 3. Mirá el tamaño de su brazo. Por acá, mirá. O sea, el profe Jorge Pepino. O sea, el mío más, pero hay que darle porra a él, ¿me entiendes? Hoy, señoras y señores, me va a ayudar Griselda, en la cocina enhorabuena, directamente desde Cochabamba, nos prepara un super pique macho, el señor... ¡Carol Villarruel! ¿Cómo estás, Harold? Bienvenido. Todo bien, aquí, mostrando mis artes culinarias. Oye, ¿sabes qué? Qué sorpresa el saber que vas a estar con nosotros en la cocina y de que realmente tenés ese sazón para la cocina. Pero, 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 antes de que alejaron, hay dos cosas aquí. A ver. Una de dos. O vamos a quedar impactados por el super sabor, o vamos a quedar impactados porque no vas a ver a pique macho. ¡Se va a la primer! Te estoy preguntando, pero para prepararme psicógicamente, o ir picando algo. Claro, te vas a quedar encantado, porque vas a querer que sea tu mejor amigo. Es más, te vas a convertir en león. ¡Uy! ¡Pura, pura, épica, pique macho! ¡Eso me encanta! Esto es garantía de que va a ser un buen plan. ¡Claro! Vamos a ver, vamos a ver al final. Un buen coche chalo, Diego. ¿Hace cuánto tiempo usted cocina, maestro? De ahí. La verdad, no me dedico mucho a la cocina, pero sí tengo idea, porque me he criado con mujeres en mi casa. Les mando un beso a mis hermanas, a mi madre. Y pues tengo idea, ¿no? En mis artes culinarias. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a cocinar y para eso necesitamos la receta que ya estaba desde ayer, para que usted en casa pueda seguir paso a paso lo que hoy va a ser Jaro en la cocina. Poneme la receta, por favor. Bueno. Ahí está Jaro. El pique lo macho siempre lleva cebolla, papa, chorizo, huevo, tomate, salchichas, locoto, dientes de ajo, caldo de carne, aceite. Y una lata de cerveza, no podía faltar, ¿no? Perfecto. Vamos a ver los ingredientes para que la gente tome en cuenta en casa. Atención, mayonesa, cantidad necesaria, mostaza, cantidad necesaria, ketchup también, cantidad necesaria, pimienta, cantidad necesaria y sal, cantidad necesaria. Y también usted puede ponerle algo extra o quitarle algo. Es a gusto. Claro. Te cuento que en Cochabamba hay muchos restaurantes que venden el pique normal, como el que vamos a preparar hoy día. Y también hay piques especiales, como el pique lobo también, ¿no? ¿Pique lobo? Sí, que viene ya con jugo. ¿De quién te hace a bollar? Que ya viene con distintas cosas, como pollo y ciertas cosas que le aumentan, ¿no? Pero vamos a hacer hoy día un pique normal. ¿A vos te gusta el picante? Me encanta. Me encanta. Desde que tú eres leona, pues yo no puedo que entenderme con esto de aquí. Somos machos. Pero bueno. Machísimas. Somos machos. El picante. Claro. No, no veo. ¿A qué? Alan, así huele al picante. Ay, picante, picante. Cobra, pues. Cobra tenía que ser. ¡Qué lindo! Ahora se ve cool, ¿no? Ahora se ve. We wish. Una mergui. Ya me cabió el tema, mira. ¿Viste? Así es cuando hablan mal de uno. No, no, no. Está bien. Yo no como ají. Está bien, perfecto. Me imagino como eres un chef. Vas a hacer mitad con ají, mitad sin ají para poder complacer a los comensales. ¿Qué más jefe? Claro, lo que no. Arroman un juguito, tal vez puede ser. No sé. Claro que sí. Lo que tú quieras. Comencemos entonces, Carlos, por el principio. A ver. Por el principio. A pelar las papitas. ¡Eso! Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Yo creo que para la tarde la tarde va a estar, ¿no? Pero más bien tenemos toda la mañana. ¿Cuál es tu problema, hermano? Oye, ¿dónde está mi patineta que le he prometido? Aquí está. ¿Me la traigo? La traje la traigo. Y luego me enseña a partir. Hemos traído un video donde he participado que es un documental que hemos hecho acá en Bolivia. Ya. Que se ha estrenado en Canadá, Alemania, Rusia y Inglaterra. ¡Wow! De las circunstancias que tiene un patinador profesional acá. Incluso hemos grabado en Oruro, La Paz, Santa Cruz, casi en todo Bolivia. Ha sido un proyecto de casi de un año. Ya. Hemos traído las imágenes para poder mostrarles. Espero que lo disfruten cuando vamos a preparar el pique también. Perfecto. Entonces, hoy tenemos de todo. O sea, hoy va a ser una cocina extrema y no se lo puede perder. Si quieres, te salto. No, también. A ver, ya me ha dado miedo ya. Oiga, y no olvide que también usted puede sacarse una fotografía de la palma de su mano. O sea, me trae la foto de aquí para acá. Ahí. La izquierda. La izquierda, perdón. La izquierda. ¿De ahí? Si es diestro, la derecha. Ah, ok. Entonces, va a mandar una foto de la mano con la que escribe. Si es diestro, la derecha. Si es zurdo, la izquierda. ¿Así? Ahí. La palma de la mano, una fotografía. Exacto, ahí. Ahí manda la fotografía. Y el licenciado Juan Carlos va a ser el encargo de saber qué va a ir el futuro en tu mano. Me dijo a mí la línea del amor. ¿Cuál era la del amor? Ay, no me acuerdo. Pero me acuerdo del dinero que era esa larga. O de la vida era. No me acuerdo. Este es de la vida, creo. De la vida, creo, ¿no? Vamos a ver, más adelante. Usted mande fotografías. Mande, mande, mande de la forma de su mano para que el licenciado Juan Carlos pueda saber que quede para el futuro. Y nombre completo. Un nombre completo. Por si acaso. Un nombre completo. Por ejemplo, hola, me llamo Harold. Esta es mi mano. Papá. Sí, perfecto. Llevamos diez papás. Mira de qué estáis. No, realmente, la hora de ir a aprender. ¿En serio? Sáquenme una foto porque... En vez de estar viéndole el brazo a Harold, mira cómo pega la mano. Harold, ¿vos creés en eso de la lectura de manos y esas cosas? No soy muy supersticioso, pero creo que creo en todo. Porque, ¿qué te puedo decir? En estas últimas de la vida ya se ha visto todo, así que yo creo que sí. Vamos a hacer una prueba con tu mano luego, ¿te parece? No, no, por favor, no quiero saber que me va a pasar este libro. La cucul. La cucul. Pues bien, ahí está Harold pelando las papitas. Usted lo puede hacer igual en casa, como quiera. Si quiere una papa cada hora como Harold o más rápido, depende de usted. Mientras Harold te mira de pelar, mira lo que te queda, brother. Mira, mira todo lo que te queda. Me deberías estar ayudando más bien. Voy a ayudarte. Te voy a dar tiempo. A comer. Porque voy a ir a los datos del tiempo. Y creo que a un ranking más porque hasta que pega la papa, no sé. Selfie, ¿estás ready? Entonces, vámonos, papuchos, porque hoy te voy a dar los datos del tiempo. ¿Será que llueve? ¿Será que va a ser solo? Vamos a saber minutos. Hasta mientras. Chao, Selfie. Señoras y señores, te voy a dar los datos del tiempo. Atención, comenzamos con La Paz. Oruro. Y Potosí. La Paz, a 7 la mínima, 20 la máxima. Oruro, menos 3 la mínima, 22 la máxima. Atención, Potosí, un grado la mínima y la máxima será 21 grados para hoy. Eh, mona, mona. Eh, me lo guardan. Ok, atención. Cochabamba, Sucre y Tarica. Cochabamba, 15 la mínima, 34 la máxima. En Sucre, 12 la mínima, 22 la máxima. En Tarica, 10 la mínima, 25 la máxima. Para hoy. Vamos a ir con las siguientes 3 ciudades, por favor. Atención, Santa Cruz, Trinidad y Covija. Santa Cruz, 18 la mínima y 26 la máxima. Y por si acaso, puede ser que siga lloviendo. Por si acaso, puede ser. En Trinidad, 23 la mínima, 27 la máxima. Y en Covija, 23 la mínima y 30 la máxima para hoy. De esta manera, cerramos las 9 ciudades principales sobre el país. Pero para cerrar, te voy a dar la ciudad más caliente. Mónica, puta atención. Cochabamba, la más caliente con 34 grados centígrados. Y Oruro, la más fría con menos 3 grados centígrados. Y puede ser que esté nevando. Dicho esto, señoras y señores. Hasta la vista, baby. Venga, se habla por este lado. Porque vamos a hacer una pequeña pausa. Pero antes hubo una confusión. Y lo vamos a aclarar. A todas las personas que escriben con la mano derecha, tienen que mandar la fotografía de la mano izquierda. Y si escribo con la mano izquierda, mando la fotografía de mi mano derecha. Y mande la fotografía lo más cerca posible para que se vean todas las líneas específicamente y podamos hacer la correcta lectura de las manos. Perfecto. Vamos a reiterar una vez más, por favor. Si usted escribe con la mano derecha, mande una fotografía. De la mano izquierda. Y si escribe con la mano izquierda, mande fotografía. De la mano derecha. Un conectadísimo. Y ahora vamos a irnos a un... Corte. ¡Muy bien! ¡Corte! ¡Ya volvemos! Nos vamos a la pausa. Y aliste, por favor, envíenos. ¿Quieres saber qué le depara el destino? En las predicciones, juntos, Juan Carlos Saliaga, aquí en Enhorabuena. Prepárese eso luego de la pausa. Buenos días, buenos días. Bienvenido, licenciado. ¿Ya estamos listos para hablar de las manos? Sí, buen día. ¿Cómo están, amigos? Vamos a ver justamente lo que significa la quiromancia. Quiromancia, quiero, significa dedos en realidad, pero en realidad lo podemos traducir como las líneas de la mano. O sea, todo lo que representan nuestras líneas de la mano. Ahora, no sé si me acompaña el señor camarógrafo. Vamos a hacer un pantallazo general para que nuestros queridos amigos vean qué es lo que se refiere a las manos. No sé si está ahí. Ahí está. Esta es la línea de la vida. Esta es la línea de la vida. Que sería esta, ¿no? Esa, esa justamente. Esta es la línea de la vida. No importa si es larga o corta. Aquí no vamos a entrar luego en detalles. Pero representa los años que vamos a vivir aproximadamente. Claro, no en cantidad. Pero si es corta, pero si es corta, hay casos, ¿no? Que se corta, por ejemplo, digamos que hubiera una línea que vaya así en transversal, significaría que muere de forma abrupta, digamos, la persona por un accidente, una enfermedad. Mucha. Ahora, si digamos ahí como si fuera unos lagunitas o cadenitas ahí, significa que va a tener dificultades en salud. Eso en cuanto a la línea de la vida. Luego, aquí está la línea del corazón. Aquí está más claro, más nítido acá. Ya. Aquí está la línea del corazón que representa todo lo que es los sentimientos. ¿Esta, no? Sí, los sentimientos. O sea, no solamente en la parte sentimental. Puede ser en la parte del amor hacia la familia, los hijos o los padres, todo aquello. Si es bastante profunda y nítida es que la persona es muy cariñoso o cariñosa. Ahora, aquí está la línea de la cabeza. Hay personas que pueden estudiar cualquier carrera, pero no tal vez profesionalizarse en un aspecto, digamos, universitario. Por ahí son técnicos en algo. Aquí vas a presentar. O sea, todos somos inteligentes. No quiero que se malinterprete. Ya. Pero hay personas que no pueden matemáticas, física o química. Y hay otros que son muy buenos para aquello. Entonces, esto representa a cuánto llegamos, digamos, a llegar a una profesión intelectual o tal vez sea técnica, ¿no? Eso. Ahora, esta otra línea ya habíamos visto de la vida. Ahora, aquí hay montes, ¿ya? Aquí hay el monte de Mercurio, el monte del Sol, Saturno, Júpiter. Estos son lo que se presenta. Si son más gorditos o más abultaditos, significa que tienen buena suerte. Pero si nace de acá, de este monte del Sol, y también hay una línea que llega ahí, significa que va a ser una persona muy poderosa en la parte económica, puede tener negocios de lo que sea. Va a ser muy fuerte en la parte económica, bastante bueno. Ahora, en esta otra vamos a ver lo complementario. Ya. Esta es la línea o líneas del matrimonio. Dice líneas acá, ¿por qué? Porque puede uno casarse o divorciarse o casarse y convivir con alguien. Va a depender mucho de la cantidad de líneas que tenga la persona, porque ahí va a tener la cantidad de parejas, digamos, en matrimonio o convivencias largas, o un, digamos, enamoramiento muy largo, aunque no llegue en el matrimonio. Ya. Y aquí están las líneas, justamente, de lo que es la fecundidad de los hijos o hijas, ¿no? Si aparece una, dos, tres, o cuatro, o cinco, o seis líneas, significa que la persona va a tener esa cantidad de hijos. No me diga que son estas. Esas son, justamente. ¿Cuánto tenés ahí? Mira, aparece una, dos, tres, tres bien nítidas y tal vez uno que vaya a nacer después de muchos años. ¡Tres hijos! ¡Cuatro! Y con el paso de los años. O sea, tres, digamos, muy cercanos, o sea, en el tiempo. Y luego, tal vez, otro por ahí, en algún momento con la pareja, va a haber otro niño, ¿no? Entonces, ahora, hay otro detalle que quiero que se note. Cuando aparece una línea transversal acá, en el del matrimonio, digamos, cualquiera de las líneas que corta ahí, significa que va a haber muerte del cónyuge. Puede que sea un accidente, cualquier cosa, pero se queda viudo o viuda la persona. Ahora, por acá, perdón que le corte, licenciado. Lo que estamos haciendo es darle una pequeña explicación, no para que usted lo haga en casa, porque no le va a salir bien. Tiene que ser especializado, pero que más o menos se vaya a ubicar un poco cuando vaya a sacar la fotografía, para que vea qué líneas son lo que tiene que resaltar, para poder ver lo que el licenciado le va a decir. Sí, licenciado, comenzamos con la lectura, ¿le parece? Sí, sí, a ver. Muy bien, tenemos muchísima gente a quien vamos a agradecer por mandarnos la fotografía de la palma de la mano. Comenzamos entonces, Alexia. Así es, veamos por favor el primer mensaje, la primera fotografía. Marisa Miranda nos está mandando la fotografía de su mano. Bien, ahí se puede apreciar la línea de la vida de ustedes que ya más o menos entendieron de qué se trata. Tiene una vida bastante larga esta persona. Va a tener vida por lo menos 85, 90 años como mínimo. Ahora, la línea solar que habíamos comentado, que es la que está ahí muy nítida, la que viene casi al centro de la mano, una transversal, significa que va a tener dinero. Pero hay un momento que se corta ahí su suerte en la parte económica y otra vez vuelve. En otras palabras, tiene que administrar bien sus recursos, tiene que tener bien en claro qué es, en qué va a administrar, en qué o qué va a invertir a esta persona. Porque caso contrario puede verse en dificultades. Es una persona muy cariñosa con la familia, el entorno familiar que tiene, o tal vez hijos, el esposo, todo aquello. Pero sí tiene una, no digamos frustración, porque tal vez no ha realizado su sueño de algún tipo de profesión que ha tenido la persona. Ahora, eso no significa que lo que esté realizando sea malo o que no le convenga. Lo que sucede es que por ahí alguien quería ser, qué sé yo, odontólogo, y no le resulta, no quiso, no pudo estudiar. Pero por ahí tiene mucho éxito, tiene una ladraría, un restaurante muy grande y conocido. Y un ejemplo les doy. Eso es lo que significa. Y tiene dedos, por lo que sea, un poquito cortos esta persona. Y lo que sucede ahí es que es bueno, porque no préstamos rápidamente dinero a la familia o a los conocidos. ¿Por qué? Porque le cuesta que le paguen. Ese es el detalle. Muy bien. Ahí estaba la palma del amado de Marisa Miranda. Entonces, muchísimas gracias. Tenemos otra palma para que pueda leer, licenciado. Estamos con Lisette Chambi. A ver, vamos a ver, licenciado. Ahí se ve la línea de la vida. Eso es lo primero que hay que ver. Es relativamente larga, pero hay un momento casi de la mitad para abajo. Un poquito difusa. ¿Por qué? Porque va a tener problemas de salud. Entonces, posiblemente vaya a tener algo muy complicado y que luego va a seguir viviendo con ese mal, digamos, con esa enfermedad. Ahora, en la parte de la cuestión esta de la cabeza, o sea, más que todo del corazón, más bien dicho, es muy cariñosa, pero hay momentos de frialdad. Puede ser con la pareja o los hijos mismos. Un no importismo en algún momento. Y la línea, más que todo de la cabeza, que sería la parte intelectual o parte profesional, se ve muy corta. Puede que vaya a elegir algo muy rápido en profesión o de pronto vaya a escoger alguna carrera y que no vaya, digamos, a ejercerla. Eso es lo que sale. Ahora, hay otro detalle bastante importante. Aquí no es muy nítido las líneas de la fecundidad o del matrimonio, pero sí, con alguna dificultad se puede ver una línea, puede ser el matrimonio que tiene, pero, claro, habría que ver con más detalle. Claro, estamos haciendo un pantallazo simplemente. Y lo más importante, esta persona es que tiene que, más bien dicho, no tiene que automedicarse porque se ve, luego vamos a ver otra vez en el gráfico dónde está aquello, porque se ve personas que son muy, digamos, depresivas, todo aquello. Este es el lugar, este es el monte de la luna. Cuando es muy hundida o sea, es muy baja, significa que son muy depresivos o depresivas las personas. Ahora, cuando es muy abultadito, significa que tienen una vida normal, tranquila y también se puede determinar en el color de las manos, si son muy moradas o muy blanquecinas, algunos problemas de salud caros. Yo no les voy a decir, ah, usted tiene apendicitis, no soy médico, ¿no? Pero sí se le puede decir, vaya al médico, puede que tenga algún problema estomacal o tal vez dolores de cabeza, se puede determinar. Todo eso por la palma de la mano, ¿no? Por la palma de la mano. Muy bien, tenemos más, por favor. La última fue Lisset Chambi, ahí está. Ahora vamos a ir con Sandra Cuariza. Ahí esa mano tiene todo. Sí, bueno, aquí se ve esta persona, tiene líneas bien profundas y otras líneas que son muy complementarias, inclusive, o sea, en otras palabras, tiene una mano completa en las líneas, hablando, ¿no? La línea de la vida es bastante gruesa, debe tener fortaleza física, pero con el paso de los años, entre los 50 o 60 años, va a tener problemas de salud muy complicados. Luego se puede apreciar la línea del corazón, que significa el amor hacia lo que hace, hacia la familia, y todo lo que se empeña ella, o en este caso esta señora, va a lograr muchas cosas. Una parte del dinero tiene dinero, pero el problema está que esta persona difícilmente va a poder alcanzar sus logros si es que no tiene apoyo. Puede ser de amistades, familiares, o tal vez inclusive entidades financieras, ¿no? Tiene dedos chatos o cortos, porque debe ser una persona también que le gusta ahorrar, que no lo despilfaza el dinero, pero es para eso que le gusta ganar dinero con mucho esfuerzo. Eso es lo que sale. Y luego acá, lo que me olvidaba, ¿no? Hay un monte que se ve muy nítido acá, que está cerca a la familia. Significa, ahí uno puede darse cuenta, si el varón o la mujer es muy ardiente y pasional. Si es muy abultada este monte, significa que la persona es muy pasional, muy ardiente, en pareja, me refiero, ya me entienden. O sea, que desde ahora es, perdón, ¿puedo ver tu la palma que va, no? Ahora, si es muy plano, significa que es normal, o se tiene intimidad normalmente. Ahora, si es muy bajo, como una hendidura, significa que es muy fría la persona. Perfecto, ahí vamos a hacer un pequeño stop, un pequeño paréntesis, ¿cierto, Alexia? Exactamente, porque ahora tenemos información de último momento. Noticias P.A.T., de último momento. Bien, hay bloqueo en Cochabamba de los vecinos, porque no tienen agua. Efectivamente, no solo la crisis aquí en la ciudad de La Paz, querida Alexia, sino también en otros departamentos. Hoy salieron a bloquear precisamente varios vecinos en Cochabamba por la falta de agua. Estamos en vivo con Gustavo desde el lugar, para que nos cuente si sigue bloqueada las vías, o la policía ya pudo mantener experita a las mismas. Diana, a comentarte que a esta hora de la mañana la carretera Chacaba se encuentra totalmente experita en los puntos de anteriores bloqueos que estaban en el kilómetro 2 y medio y en el kilómetro 4 de la carretera Santa Cruz. Comentarte que los pobladores del distrito 2 de Chacaba estaban reclamando porque la distribución de agua en su localidad no estaba llegando de manera normal. Sin embargo, la policía procedió al desbloqueo usando gases lacrimógenos y, por supuesto, el uso de la fuerza policial. Fueron la unidad de táctica de operaciones policiales que efectuó el desbloqueo. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes entonces. Gracias, Alexia, como siempre. En unos minutitos nada más volvemos con las noticias más importantes. Muy bien, Diana. Estaremos atentos a toda la información. Muchas gracias. Nos vemos aquí. Noticias PAP. De último momento. Muy bien, ahora sí continuamos con la lectura de manos. Mucho licenciado Juan Carlos Celiga, veamos por favor los mensajes porque tenemos muchísimos y la gente quiere saber qué le depara el futuro. Ahí está Félix. Bien, ahí se ve una mano que la línea de la vida es bastante muy... no muy clara. Eso significa que va a tener problemas de salud. En cuanto a dinero, le va a ir bien, pero tiene que tener mucho cuidado. Ese es lo que se puede ver. Como hay muchos mensajes, vamos a ver si hay algún otro mensaje. Muy bien, ahí está. Entonces vamos con la siguiente fotografía, por favor. Pero para eso, licenciado, póngase de pie, acompáñenos acá atrás para que podamos mostrar y usted pueda justamente decirnos lo que va a pasar con la palma. Muy bien, vamos a ir con la siguiente fotografía. Entonces, esta que estamos viendo es de Félix, que ya le dijimos que tengan cuidado con la salud, ¿cierto? La salud y también la cuestión económica. Aquí vemos de Vivian Linares, dice ahí. Ahí está. Lo que se puede apreciar en este lugar es la línea de la vida bastante larga, pero tiene muy nítidas las venas. O sea, es bastante interesante esta mano porque se puede ver otros detalles que no se puede ver. Va a tener dinero, va a tener éxito en la parte económica, pero sí se ve la tendencia a que vaya a haber divorcio o separaciones más adelante. Eso es lo que se puede ver con esta persona. Muy bien, ahí está Vivian. Entonces, vámonos con la siguiente fotografía. Recuerde mandar nombre y apellido. Estamos con Alejandro Pérez. Bien, aquí lo que se puede apreciar de esta línea de la vida es bastante sinuosa. Hay problemas de salud que va a tener esta persona. No se ve muy nítido ahora en cuanto a su salud. En dinero va a tener problemas. Siempre hay dinero. Otras veces no. Se presta y también presta a veces. Pero lo más importante es que no se tiene que olvidar de los hijos, la familia, porque puede estar junto a ellos, pero a veces no. Es como que no disfruta mucho con ellos. O sea, tiene que pasar más tiempo con ellos. No solamente es comprar ropa o alimento. Simplemente también es pasar el tiempo con ellos. Muy bien, vamos con el siguiente, por favor. Ahí estamos con Mari Laura Alberto Fernández. Bien, lo que se puede apreciar en la línea de la vida es relativamente larga. Ahora, no se tiene que asustar. Posiblemente vaya a haber problemas de salud. No le desanimo, pero tenga mucho cuidado con su salud. Luego, en la parte de dinero es lo más importante para todos. Hay dinero, pero en este caso tenga mucho cuidado con las de robos o hurto, porque se ve acá que las líneas empiezan a entrecruzarse, porque esa es la cuestión del dinero. O sea, se le puede ir. Y en cuestión pareja, tenga mucha precaución con gente que le tiene envidia, porque aquí se ve en este sector, está la pareja o esposo o esposa en este caso, y se ve aquí unas líneas que pueden ser gente envidiosa que está a su alrededor. Y luego de esta espectacular sugerencia, atención, vamos a irnos hasta la ciudad de La Paz, porque estamos con Elina Álvarez. Ella es encargada de estos celulares que todo el mundo quiere tener. Todo el mundo está hablando por la tecnología y las fotografías espectaculares que realmente tiene solamente Huawei. ¿Cómo estás, Elena? Perdón, bienvenida. Enhorabuena, como siempre, acompañada con tecnología. Gracias a Huawei. Hola, Alan. Muy buenos días. Un gusto, la verdad, estar con ustedes esta mañana. Y así es, Huawei está de estreno. La semana pasada lanzamos al mercado boliviano el nuevo celular Huawei Nova Plus. Es un smartphone de gama media alta. Y como vemos, tiene unas características y la última tecnología punta, ya no solo por su diseño, como vemos, es un diseño muy elegante, con cuerpo unibody totalmente de metal, sino que tiene unas características, como digo, de tecnología punta. Desde su sensor de huella dactilar en la parte posterior, que es un sensor de huella dactilar 3D, que le da una mayor seguridad al usuario. Y como viene siendo costumbre ya en Huawei, este sensor de huella dactilar no solo sirve para desbloquear, ¿no? Sino que Huawei le da otros usos a sus smartphones, especialmente los de gama alta, y ha querido también darle estos usos al Huawei Nova Plus, que es de gama media alta, como digo. Ya no solo desbloquea, sino... Como vemos, podemos, por ejemplo, pasar fotografías con el sensor de huella. Podemos contestar llamadas, apagar alarmas, etc. Pero, ¿qué más tiene? Para los amantes de la fotografía, tiene una cámara frontal de 16 megapíxeles, pero una cámara principal de 16 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Esta cámara principal de 16 megapíxeles graba en el último formato de video, que es formato 4K. Es el último formato en video y lo tiene el Huawei Nova Plus. Su pantalla también es Full HD, 5.5 pulgadas. Como vemos, es un smartphone bien completo. Es un smartphone, como digo, de gama media alta, pero con la última tecnología punta. Realmente es espectacular lo que Huawei nos presenta, porque hasta ahora creo que no había nadie que pueda tener una cámara 4K en el celular. Pues ahora ya está. Y con la tecnología que viene atrás, con el sensor, que realmente es extremadamente útil, porque con una sola mano puedes hacer todo. Sí, así es. Y de hecho, su cuerpo, como vemos, está un poco curvo, precisamente para darle una ergonomía y poder manejar con una sola mano, ¿no? El sensor de huella dactilar y, bueno, sujetarlo con mayor seguridad también. Elena, voy a hacerte un par de preguntas que yo sé que toda la gente quiere saber. Primero, ¿cuánto tiempo dura la batería de ese celular, por favor? Eso todavía no lo habíamos comentado y me alegro que me lo preguntes. Tiene una batería de 3.340 mAh que da al usuario hasta dos días de uso intensivo. ¡Wow! Buenísimo. Aparte de eso, la cámara 4K, que es espectacular. Me decías, ¿de cuántos megapíxeles es la cámara frontal? Su cámara frontal es de 8 megapíxeles y su cámara principal es de 16 megapíxeles. O sea que, en pocas palabras, ya es el último grito en cuanto a moda de celulares y a tecnología también, porque Huawei cada vez va siendo como que un paso adelante de los demás con tecnología que realmente es espectacular y a precios extremadamente módicos, ¿verdad? Sí, es muy accesible. Precisamente hemos lanzado el Huawei Nova Plus al mercado porque a una tecnología apunta con accesibilidad. Y de hecho, el eslogan de nuestra campaña es desafiando expectativas, porque va a un público bien millennial, de unos 24 o 35 años, que está siempre conectado, necesita su celular ya no solo como forma de comunicación, sino como forma de vida para trabajar. Son empresarios natos, muy dinámicos. Y bueno, creemos que el Huawei Nova Plus va a ser su herramienta de vida y de comunicación, como digo. Perfecto. Elena, este celular ya está, lo podemos encontrar en todas las tiendas desde ya. Sí, eso ya está disponible en todo el mercado boliviano. Así que bueno, animamos a todos a que formen parte de la familia Huawei y adquieran el nuevo Huawei Nova Plus. Y aparte de los servicios que trae Huawei, que es increíble, si el celular está mal y no tienes tiempo de ir, no te preocupes, van a ir a recogerlo a tu casa, a tu oficina totalmente gratis, te lo van a arreglar, te lo van a llevar, te lo van a arreglar. Realmente la gente de Huawei piensa en todos nosotros y queremos agradecer de parte de todos los usuarios que realmente hagan este trabajo tan espectacular para todos nosotros. Elena, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alan. Y una cosita más quería comentar, este Huawei Nova Plus tiene dos años de garantía que además durante los tres primeros meses, si se cae al suelo, que muchas veces, ¿no?, se cae al suelo y se rompe la pantalla, Huawei lo cambia de manera totalmente gratuita. A lo que añadimos también el servicio técnico expreso, como has comentado, que es un servicio en el que le vienen a recoger el celular y lo llevan al servicio técnico. Pero aparte de destacar que tiene dos años de garantía, además este servicio VIP, que te cambia la pantalla durante los tres primeros meses. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen. Una cámara 4K, tienes garantía de dos años, tiene el servicio técnico gratis de la puerta de tu casa y te lo vuelven a llevar. Aparte de eso, en tres meses, si se cae, totalmente gratis, te lo arreglan. Realmente, si no tienes un Huawei, estás perdiendo el tiempo. Elena, te mando un gran beso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alan. Un saludo grande. Listo, perfecto. Continuamos con más acá. Enhorabuena. Entonces, si usted quiere escuchar una charla para poder ser alguien, surgir en esta vida, usted tiene que ir a esta conferencia de Ismael Cala este 22 de noviembre. Creer, crear y crecer. Amiga, amigo de Santa Cruz, Bolivia, quiero invitarte a que vivas tu potencial ilimitado asistiendo a mi conferencia Creer, Crear, Crecer, donde emprenderemos juntos en ese camino infinito hacia la búsqueda de la excelencia, del bienestar, de la plenitud. Vamos a vivir un espacio para desbloquear nuestra creatividad a un próximo nivel con imaginación para seguir evolucionando y creciendo como persona. Nuestro encuentro es el próximo 22 de noviembre a las 5 de la tarde en Fexpo Cruz. Adquiere tus entradas aquí, forumforwinners.com. Nos vemos, Bolivia, Santa Cruz. Ahí está, entonces, esta espectacular invitación. Todos vamos a ir. Vamos a ir, ¿no? Espectacular. Ahora vamos a ir a la cocina. ¿Será que Harold ya peló las papas? ¿Será? Vamos a preguntarle. Ah, no, perdón. Perdóneme, maestro. ¿Qué has creído vos que es la vida, hermano? Ese es el corte ideal para el pique macho, ¿no? El corte inglés. El corte inglés. ¿Qué, qué, qué? No, no, no. ¿Cómo que Alexia me hace reír? ¿Ya estamos cortando la papita? Ya. Vamos a ir después con los siguientes. Tenemos un club de baile acá, genial. Tienes que poner así la papa, hermano. Ya. Con aquí el cojo. ¿Dónde va usted? No me toques. Es mi receta. Ya, perdón. Vamos a seguir con las papitas. Mira esa forma de sacar. Uy, nunca había visto cómo sacan las papas. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Más, no. ¿Qué te puedo decir? Ahí. ¿Qué tiene que ser así el corte irregular, no a la mitad, sino un lado más grueso o más delgado? Es que normalmente es como tú gustes, digamos. Ok, perdón. Para que en casa lo vean y digan. Claro. Como te veo flaquito, quiero que... Gracias, Carlos. Gracias. Sin embargo. Ay, Harold, ¿cómo le vas a tener tan flaquito? Pero es que tú le vas a ser sincero. Dos días de dieta y mirad los resultados. Que estoy flaquito. Todo por el té, por el té. Todo por el té. Bueno, vamos a terminar con las papas. Ya. Ya. Y de ahí... No, ya no. Ya están todas. Ya están todas. Qué rápido. Bueno, ya acabamos. Soy muy precisa. Sí, finalmente. Vamos a ir con el chorizo. Si no soy yo, me gustaría verte en pantalla. Ya. ¿Para qué aprendes? Ay, qué bonito. La segunda, la segunda también, ¿no? Claro. Bueno, chicos, mientras vamos a seguir preparando esto... Mejor la meteremos. ...esta papita. Vamos a ir por mano porque a esta hora tenemos noticias de último momento. Bien, lo que... Noticias P.A.T. De último momento. De no hay una audiencia cautelar de un hombre que asesinó a una persona de la tercera edad. Así es, es acusado de este delito. Una mujer, una ancianita, en realidad están los juzgados en este momento donde se lleva adelante la audiencia de medidas cautelares. Estamos con Henry Tarky desde el lugar para que nos cuente qué es lo que está pasando. Adelante. Así es, así es, buen día. Nos encontramos en el juzgado séptimo de instrucción en la cautelar donde está haciendo... Se está llevando a cabo la audiencia de medidas cautelares del joven que está acusado por asesinar a una mujer de aproximadamente 76 años de edad. Ella, ella habría ido a invitar comida a unos perritos, cosa que molestaba al que ahora es acusado como el asesino. Se presume, según los vecinos que se encuentran hoy, ahora, en este momento en juzgados, aseguran que él los amenazaba en constante si tenían miedo. Viven preocupados y ahora están pidiendo justicia. El Ministerio Público al momento ya ha pedido la atención preventiva de este sujeto a la cárcel de San Pedro. Sin embargo, se encuentran en los alegatos para que después el juez pueda dictar la sentencia. Bien, imágenes en vivo que le estamos mostrando del lugar donde se lleva adelante en los juzgados la audiencia de medidas cautelares. Este hombre, como decía J. Tarky, que es acusado de haber matado de una forma muy, muy cruel a una ancianita de 73 años de edad. Bueno, las circunstancias, nosotros le daremos más detalles sobre esto en la segunda edición de Noticias P.A.T. Y, por supuesto, en qué acabará la audiencia de medias cautelares. Gracias, Heidi. Nosotros retornamos con más noticias en unos minutitos nada más. Gracias, Alexia. Muy bien, Diana. Estaremos atentos a la información de todo el país. Gracias. Noticias P.A.T. De último momento. ¡Chopolate! Perfecto, continuamos en la cocina en la buena con las papizas que ya están, no deben estar y ahora vamos a proseguir con las salchichas. Las salchichas. ¿Estas son precocidas, eh? Sí, exactamente. ¿Cómo sabes, no? Ah, inteligente la chica. ¡Ay, virale! Escuchá. ¡Chopolate! ¿No quise llegar a esa taca ahí, mamá? ¿Ya te ayuda, Dani? No, tú tranquila. ¡Pontate, Matilde! ¡Qué clase de cocinero eres! ¿Qué falta de glamour? ¿Qué falta de glamour? Gracias. Pónete glamour a la puerta. No estoy glamuroso. Como estás flaquito te voy a ayudar, es fácil la hora de amarrar. Yo si querés puedo ir fritando la papa. Dios mío, me encanta. ¿Ah? ¿Qué está picada? Ajá. ¿Quieres que yo la frite? Sí, por favor. Ya. La voy a fritar. Para el que vea que quiso... Yo lo voy a dirigir a Alac. Lo vas a dirigir ya, perfecto. Está bien. Y somos excelentes ayudantes de coste. Es bueno con el chorizo. ¿Sí? Sí. ¿Qué practico? No, tranquilo. ¿Sí? ¿Sí es corte redondo o largo? No, largo. Así. ¿Así es con el pico o no ha sido con el pico? No, no es parte. Eso. Ya, vamos a secar la papita para que no salte el aceite. ¿Así la secas la papita? Sí, vos cómo la secas. ¿Está bien? Bien, así. Y ahora ponlo en el bote. Ya. ¿Qué más hay que hacer? Estoy tranquilo. Yo nervioso. Ya. Ahora vamos a ir con el tomate. Ya. No depende del gusto, hermano. Si le sacas de la pulpa o lo dejas. Ya, perfecto. Como soy indeciso, lo voy a sacar de la pulpa. Ya. ¿Tú eres indeciso? Primero dijiste que querías ir con pulpa, ahora querés sin pulpa. Ahora hay cambio de opinión. ¿Por qué has cambiado de opinión? Así soy medio bipolar. Me mata este, Harold. Sí, bueno. Bueno. ¿Te gusta ya? Claro, sí, sí. Gracias. Después dicen que las mujeres somos bipolares, complicadas. Permiso, caballero, por favor. Sí, alma. Gracias, ¿dónde está aquí? Necesito una, esto. Fíjate si ya está caliente. De a poquito, de a poquito. De a poquito, está bien caliente. Ay, yo también se llama de casa, por favor. De a poquito, por favor, cuida que me avienes la receta. Uy, sí. Te la voy a arreglar más bien. Bien. Esto ya estuvo, ¿no? Para no verte más, para no verte más, no pase tanto, me gustas, porque será, porque a mí, no te puedo decir sin contestar esa pregunta. Mira esta belleza, hermano. Ahí está, esta sugerencia espectacular para que ustedes tengan el mejor refrigerador en su casa, gracias a Samson. Seguimos cocinando con nuestro chef invitado especial el día de hoy, Harold Villarroel, guerrero de los leones, quien está preparándonos este delicioso pique macho, que es un plato típico de Cochabamba, típico de su ciudad natal, y que además nos está enseñando por qué yo, por ejemplo, sé los ingredientes que lleva el pique macho, porque lo como, pero nunca lo he preparado. Es sencillo, ¿no? Es un poco sencillo. Es como el nombre le dices, es un pique, ¿no? Un piqueo, digamos. Pero lo vas a hacer a mi nivel, profesionalmente. Claro. Bueno, por ejemplo, así como yo, mucha gente seguro en su casa no sabe preparar un pique macho, y hoy va a aprender junto con Harold y junto con nosotros en el programa. Exactamente, bien. Bueno, Alan, te encargo a mis papitas, por favor. Claro, decidí, ok. Voy de simple. Luego las pones a secar, ¿ya? Ya. Perdón. Aquí. ¿Ahí? Aquí está. Yo me voy a ir a recibir a unos invitados especiales, porque ya se viene la coronación de la Reina Nacional de la Leche, Alexandra Molina. Como vayanos por este lado, vamos a recibirlos, porque ya están listos para contarnos todos los detalles. Este sábado 19 de noviembre va a ser la gran coronación. Bienvenidos, Alejandra, ¿cómo están? Ya está con nosotros Alejandra Molina, que es la Reina Nacional de la Leche, y el doctor Miguel Parra, presidente de la Asociación de la Leche. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Felices de recibirlos, felices de que estén con nosotros para contarnos todos los detalles de lo que va a ser la gran coronación. Alejandra, estás lista. Esta, este sábado 19 de noviembre va a ser tu gran coronación. Sí, así es. Estoy muy lista, muy contenta, agradecida con los productores lecheros nacionales por hacerme su reina, la Reina Nacional de la Leche, y hacer la invitación a toda la gente que nos acompañe en el Día del Productor Lechero. Miguel, coméntenos, por favor, este 19 de noviembre va a ser ya la gran coronación. Han escogido a Alejandra como su reina, como la representante de todos los lecheros. ¿Qué vamos a tener ese día? Bueno, hay un programa amplio, durante el transcurso de la mañana se van a tocar temas técnicos para todos los productores, para que lleven a su gente, para que participen los productores, como por ejemplo, elaboración de queso, mantenimiento de maquinaria y equipo, tratamiento de garrapata, todo, digamos, una serie de charlas relacionadas con el campo, ¿no? Y en la tarde ya la presentación de nuestra soberana, y a compartir la fiesta que todos los lecheros las esperamos, y más aún habiendo tenido un año tan duro para el sector. Coméntenos entonces desde qué horario, la dirección exacta para que todos los productores lecheros se den cita a aprender, como usted decía, los temas técnicos, y además de disfrutar de esta fiesta que va a ser la gran coronación de la Reina de la Leche, Alejandra Molina. Bueno, esta actividad empieza a las 9 de la mañana en la propiedad del Cairo, que está a 800 metros prácticamente de la ciudad de Guarnes. Todo el mundo lo conoce, usted llega, pregunta al Cairo, y le van a decir a la vuelta de la esquina, digamos, ¿no? Entonces, cordialmente invitado, y durante todo el día va a haber actividades recreativas también, ¿no? Perfecto, entonces ya lo sabe, a partir de las 9 de la mañana va a poder ser parte de esta gran coronación de la Reina de la Leche, Alejandra Molina, muchas felicidades una vez más, gracias por estar con nosotros, y bueno, mucha suerte que ese día te luzcas porque va a ser el gran día de tu coronación. Así es, muchísimas gracias, respetar a toda la gente para que me acompañe en mi gran coronación, invitar a todos los productores a que estén en el Día de Campo. Perfecto, entonces ahí estaba con nosotros Alejandra Molina, la Reina Nacional de la Leche, y el doctor Miguel Parra, presidente de la Asociación de Lecheros de Santa Cruz. Una pasarela, por favor, Alejandra Molina, para toda la gente que te está viendo, adelante. Ella es Alejandra Molina, la actual Reina Nacional de la Leche para todo el país. Ahí está, bellísima, que nos acompaña el día de hoy, para poder hacer la invitación a su gran coronación este 19 de noviembre en la propiedad El Cairo. Ahí está, entonces, muchas gracias a Alejandra Molina, muchas gracias una vez más a Miguel. Nosotros seguimos con más y tenemos excelentes sugerencias de la mano de CIE. Neablemos del centro de fertilidad, CIE, es porque tener un hijo a veces es solo un sueño. Existen parejas que no pueden concebir un hijo, por eso, CIE Salud Sexual, Salud Reproductiva, abran las puertas de su centro de fertilidad, porque juntos pueden hacer el ir a tu sueño de tener un hijo. Te esperan en la calle Colombia, número 539, San Pedro, no lo olvides. Centro de fertilidad, CIE, es Salud Sexual, Salud Reproductiva, Alexia. Seguimos con más, Verona, bueno, vámonos hasta la cocina, porque voy a ver si no se quemaron mis papas. ¿Seguro estos ni se fijaron? Alan, ¿te fijaste las papas? Claro, a mí la falta. Yo acabo de menear la oringa. Ah, ya, bien, bien, yo estaba dudando ya de tus notas. Tranquila. Vámonos, vénganse por este lado, por favor, porque vamos a irnos hasta la ciudad de La Paz. Vamos a conversar con el doctor Marco Barrera, que nos va a hablar acerca de una campaña que es para la detección de la diabetes. Doctor Marco, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido, enhorabuena. Es, bueno, encantado de compartir el tiempo de salud y específicamente con el tema de diabetes el día de hoy. Recordemos que estamos en noviembre, mes de la diabetes, y esta campaña, ¿de cuándo a cuándo va a ser, doctor? Bueno, justamente, una vez más, esta es la sexta campaña por parte de nuestro consultorio. Estamos empezando el, bueno, ya hemos iniciado, de hecho, el 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, la campaña, y se va a extender hasta el 16 de diciembre. Es un mes de mediciones de glicemias, de diagnósticos de diabetes, y aparte vamos a tener laboratorios a 75% de descuento, la consulta médica a 50% de descuento, y el inicio de tratamiento gratuito. Perfecto. ¿Quiénes pueden poder acceder a esta detección, doctor? Bueno, nosotros nos estamos extendiendo tanto al paciente que ya tiene el diagnóstico, el diagnóstico de diabetes, y a los pacientes que estén en riesgo de tener diabetes. ¿Cuáles son estos pacientes? Es básicamente pacientes que tengan antecedentes de familiares de diabetes, pacientes con obesidad, pacientes sedentarios, pacientes, pacientes mujeres que tengan ovario poliquístico, que hayan tenido hijos mayor a 4 kilogramos de peso, etc., etc., está extendido a toda la población en general, de hecho. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias en todo. Reitaremos la invitación a partir de cuándo y dónde, por favor, se puede hacer la gente que va a poder participar de esta campaña para poder detectar el diabetes. Claro, ya estamos justamente en la campaña, pueden pasar por el consultorio médico de diabetes que se encuentra ubicado en el edificio mariscal de Ayacucho, en la calle Loaiza y Camacho, es en el piso 7, oficina 708. El teléfono de referencia es el 772-02511. Volvemos a repetir, el 772-02511. Perfecto, doctor. Marco, muchísimas gracias. Entonces, vamos a estar atentos y toda la gente pueda participar de esta gran campaña para poder hacer la detección de la diabetes. Doctor, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Están invitados a la campaña, entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, hasta ahora, la verdad les digo, no huele a pique. Huele a papa frita. Huele a papa frita y a té de hierba, pero no huele a pique. Ándole, ¿qué vamos, brother? Estamos en la carne, ahorita vamos a cortarla en pedacitos, como es un pique. Pues necesitamos cortarla bien. Así que... Oye, ¿y sabes dónde viene el pique, bro? Te cuento que hay una historia. A ver, ¿sí? ¿Te cuentes? Ya. Bueno, hay muchas historias. Pero te cuento que había una señora que vendía papa con chorizo, o sea, como salchipapafa. Ya. Y había un grupo de gente que venía a pedir a la señora que coman, ¿no? Para vender y todo. La cosa es que la señora, uno de los jóvenes le dice, pucha, deberían agregarle carnecita, que aquí, que allá. Y de esa manera se llama el pique para que piquen todo, ¿te das cuenta? Y así ha ido evolucionando. Perfecto. Ahí está entonces la historia del pique macho. Gracias, Carol, y seriólogo, y petrólogo, y petrólogo, petrólogo, de lo que es. A ver, no, no. Y el pique, mentiroso pólogo. No, pero eso es que hay varias historias, ¿te cuento? Claro, me imagino que sí, ¿no? Para algo se llama pique, ¿no? Claro, para picapear. Ya hirviendo el agua podemos meter los huevitos. Claro que sí. Te aconsejo unos 10 a 13 minutos. Perfecto. Es un consejo que te pueda dar. Vamos a meter los huevitos cuando el agua ya está en ebullición. Exacto. Para que pueda calcular exacto los 13 minutos. ¿De 10 a 13, Alexia? De 10 a 13 minutos, exactamente. Estos todos peleando y son leones, ¿no? Y ellos se entiende, ¿no? No, solamente compartimos ideas, es diferente. Yo contigo es el problema. Punto de vista, ¿no? Claro. Perfecto. Mientras Alexia se encarga de los huevos. Ya están. Harold de la Carne. Vamos a irnos a un corte comercial, señoras y señores. Y esperemos que hoy podamos comer rico. Si no, yo invito a comer rico. Regresamos y atención, estamos ya pues a fecha tan importante. Una fecha muy especial como en Navidad. Casa Moda, atención, te ofrece una gran variedad de artículos de decoración. Ahí lo tienes justamente. Muebles, vajillas, cristal, idea de iluminación que harán esaltar tu hogar. Y ahora que se aproximan las fiestas, te invitan a conocer y disfrutar de todas las novedades que trae el bosque de Navidad. Al igual que nuestro bello árbol en Endorabuena. Casa Moda, tu casa inspira. Dirección calle Julián, número 557. Tenecon 336-9200. En estas fechas tan especiales, Casa Moda. Continuamos, chicos. Continuamos con más Griselle. Estamos listos para continuar hablando de la lectura de las manos. Vamos a seguir leyendo los mensajes y mostrando la fotografía que nos ha enviado la gente a nuestro número de WhatsApp. Exactamente, estamos con el licenciado Juan Carlos. Y ahora vamos ahí con la fotografía, por favor, del señor José Luis Gutiérrez. Vamos a ver la fotografía, por favor. Ahí está, licenciado. Bien, ahora sí, ya están más nítidas las imágenes. Se ve acá una línea de la vida bastante larga. Va a vivir muchísimos años. La parte económica es lo más importante. Se ve acá que va a tener dinero. Pero hay esta parte que se queda en blanco otra vez. Ahí no hay dinero. O sea, tiene que saber ahorrar en otras palabras. Cuestión laboral va a estar bien. Cuestión sentimental o familiar también se le ve con bastante éxito. Pero tiene que ser un poquito más paciente porque se ve que es una mano bastante fuerte. O sea, tiene carácter fuerte esta persona. Perfecto. Ahí está entonces para José Luis. Vamos con la siguiente fotografía. Vamos a ver con quién estamos ahora. Estamos con Carlos Vega. Bien, aquí se puede apreciar la línea de la vida. Es bastante sinuosa. Se entra ahí. Luego hay un espacio ahí y otra vez continúa. Tiene que tener mucho cuidado con lo que se refiere a la cuestión de accidentes, que va a sobrevivir o algún problema de salud bastante complicado, pero luego continúa viviendo. Luego se ve en la parte económica, regular, no se ve bastante bueno para él, pero con el esfuerzo que le vaya a poner en la vida puede lograr muchas cosas. Licenciado, y aquí veo una línea que quiere decir que si sigue así va a cambiar de trabajo, ¿no? No, en este caso vendría a ser que puede que vaya a tener otras decisiones. O sea, más o menos usted ha entendido lo que hablamos, ¿no? Porque leí, exacto, leí la hoja. Sí, justamente esto puede cambiar de parecer. Puede ser en la parte sentimental más que todo o con respecto a los hijos. ¿Cuántos hijos? ¿Se ve cuántos hijos no se logra ver? Bueno, aquí no se puede lograr con mucha precisión, pero bueno, parece que fuera una línea esta. Ya. Posiblemente haya uno o dos niños o niñas que vaya a tener. Perfecto, vamos ahí con la siguiente fotografía, por favor. Atención, estamos con Polet Rodríguez Apasa. Bien, aquí la línea de la vida no es muy larga. Tiene que tener mucho cuidado con la salud. Posiblemente vaya a tener algún mal que vaya a durar mucho tiempo. Luego, lo que se puede apreciar acá son problemas económicos también que no le va bien. Hay momentos que hay mucho conflicto en la parte económica, pero en la parte sentimental o familiar es bastante cariñosa esta persona. Ese es el mensaje. Se ve que es pasional ahí, mire. Sí, bueno, es bastante pasional. Muy bien, ahí está. Continuamos con la siguiente fotografía, por favor. Rosario Figueredo. Bueno, la línea de la vida no se aprecia muy nítido, pero se ve que va a tener una vida larga, pero con bastantes problemas de salud. En la parte, bueno, puede ser en este caso familiar, se ve una y hay otra línea, posiblemente vaya a haber. Siempre hay que utilizar ese término, posiblemente, porque puede uno cambiar, somos arquitectos de nuestro destino. Se ve una línea y hay otra. Y también hijos, aquí se puede apreciar una, dos, tres y tal vez un cuarto hijo más adelante, pero se ve el mensaje en la mano. ¿Tiene como una superficie un poco más alta? Sí, en este caso tiene que, esta persona es bastante inteligente, pero muy pocas veces logra concretar todo lo que está pensando, porque se le va a la vida solamente en proyectar. O sea, tiene que concretar y llevar a los hechos, en la realidad, las cosas que él piensa. Muy bien, vamos a ir con la siguiente fotografía. Por favor, atención, estamos con Adela Bautista. Bien, se ve una línea de la vida bastante gruesa, muy prominente, eso significa que va a gozar de buena salud. Claro, obviamente va a tener problemas como cualquiera de los resfriados y cosas sencillas, pero una vida bastante larga y fuerte, tiene carácter muy fuerte esta persona. En la parte económica va a tener dinero, se ve que tiene dinero, avanza, pero hay momentos de falencias, pero tiene que tener la idea, o sea, puede concretar negocios o la profesión que desempeña esta persona. Aquí se puede ver en el dedo, una, dos o tres líneas, y aquí hay una línea que entrecorta, hay la posibilidad de que esta persona haya perdido algún bebé, alguna criatura, o que haya sucedido algo en algún momento, porque se ve tres líneas bien marcadas ahí, de vivos, y hay una que viene ahí, pero no se termina, o sea, como entrecortado significa esto. Bueno, eso es lo que se ve en esta mano. Muy bien, ahí está, vamos a hacer un paréntesis con Adela, entonces, tranquila toda la gente que nos ha mandado la fotografía, el licenciado no se va a ir, está secuestrado por nosotros durante todo el programa para que pueda seguir leyendo las manos. Claro, así es, así es. Perfecto, entonces, dicho esto, vamos a irnos hasta la cocina a continuar con nuestro delicioso pique macho de olízen, lo dejamos un ratito, está en su casa, véngase por este lado a la mera. ¿Cómo vamos, Harold? Todo bien, todo bien, ahorita vamos a... Está bien, no, va bien. ¿Cuánto tiempo ya lleva el huevo? Exactamente, faltan unos tres minutos. Ay, perfecto. ¿Qué tal? ¿La vas a asesinar? ¿La carne? ¿Con qué, con qué? ¿Mi mantel me lo puede pasar por favor a alguien? Al gusto. Al gusto. Como yo no soy muy salero, vamos a poner un poquito más. Muchas gracias. Pimienta, igual al gusto. ¿Paprica también? Ahí. No, por favor, no, todo es páprica. Un poquito de pimienta. Ya. ¿Por qué otro tipo de pimienta? No, esto es... ¿Cómo se llama esto? Pimienta. Pimienta. Esto es... Pimienta molida. Ah, entonces, ¿cómo es esto? Todo eso, perfecto, entonces, muy bien. Vamos a... A mezclar bien. Dar un poquito. Ay, no me amarré el mandil. ¿Qué falta de... ¿Qué falta de glamour? A ver... ¿Hay que mezclar bien, entonces? Sí. ¿Y sal, ya la pusiste? Sí, un poquito más le vamos a echar, ¿por qué? Yo creo que con páprica queda bien. Bien. Un poquito. ¿O no? Sí, un poquito. ¿Sabes cuánto va la hora de burles huevos? ¿Ya está? Ahí. ¿Ya? Siempre bien. Bien, bien, ¿no? Me sabe bien, perfecto. Mejor que la sal a veces falte que sobre, ¿no? Sí, ¿no? La parte con todo... Siguientes ingredientes va a ser... Va a salir perfecto. Pero recuerda que en tu planta hay de pago aumentado. Claro, ¿para qué? Me encanta la cara de Laura, de directora, de colegio. Pásame un bowl, por favor. Un bowl, sí. ¿Ese te parece? Ajá. Un bowl. Un bowl pequeño, ¿ah, viste? Yo sé. Hablo con propiedad, por favor. Bien. ¿Puedo dar? Ah, no hay más. ¿No hay más? No hay más. ¿Son tres? Son tres. Son tres. Perfecto, ¿ok? Vamos a esperar un rato que se nos toma la carne. Sí, ya. Vamos a continuar. ¿El loco? El loco. ¿Qué es lo más? Uy, ya. Esto está peligroso. Sí, yo, pero no vuelvo porque me la mierda con todo. Ay, ¿cómo te va a dar miedo? Juan, ¿no vamos a utilizar los tres? No, yo creo que uno basta. Ay. ¿Sí, los tres? Ya los tres le metemos. No, mentira. Después me van a decir que es mi culpa que está incomible. Echa la macha, ¿no? Muy bien, esa cortada lo costó. Perfecto, ¿no? ¿Tenemos ya nuestro sartén para saltear nuestras carnes? Sí, exactamente. Ya. Es muy caliente. Toma, toma, hijo. ¿Esto? Está caliente, cuidado. Cuidado. De acá, de acá, lleválo más allá. Y hay que traer el sartén. Ahora sí. Estas papas están increíbles. Seguro. ¿Quién las habrá hecho? Dios mío. Y preguntas de paso. La pregunta. Laura, la hora del sartén, por favor. Muy bien, estamos preparando por aquí. Recién se conecta con nosotros. Estamos preparando un delicioso pique macho. Y voy a probar la papa. La papa. ¿Me vas a decir? La papa. Arriba. Ahí está el jargon. Pierden leones. Ya. Bueno, vamos a saltear la carne. El aceite de chile. Pero no espero que caliente. El pasito primero. ¿Cómo va? Ahí. Ok. Que salga el garotín. Eso sí le sale bien. El riñón. Ahora, paso de... ¿Cómo se va la ex concursante de tu equipo? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Plan? No, Frank Mariño. ¡Hala, la otra, la otra! El olor ya me hace llorar de locoto. ¿Cómo? O sea, es la cebolla lo que hace llorar. ¿Cómo hace locoto? Eso es lo que te hace llorar. Ya casi, ya casi, ya casi. Ya va que quiere. Ya va que quiere. Ya. Ahora, estas papas ya están. Vamos a retirarlas rapidito. Porque se van a quemar. Salpimenta. Salpimenta. Eso se llama salpimenta. Ya. Creo que le falta un poquito. Ya está la papita. Perfecto. Vamos a retirarlas papas y ahora vamos a informarnos porque tenemos noticias de último momento. Noticias P.A.T. De último momento. General, se amplía el registro de armas. Exactamente. Estamos en vivo en este momento con el ministro. Estamos con Heidi de la Riva. Perdón, con Heidi Tarki. Vamos a escuchar un momento, por favor, lo que dice el ministro Carlos Romero. No es parte de su titular, sino que además ha contemplado todos los datos principales de las personas. Sus generales de ley, sus actividades, su entorno. Pero, en fin. Entonces, se trata de un verdadero censo. También nos ha llamado la atención, seguramente, luego tendremos datos consolidados con esta ampliación. Que, obviamente, en el oriente predominan las armas largas, en el caso de La Paz, las armas cortas. Pero también hay un significativo crecimiento de portación de armas de fuego por parte de mujeres. De todas maneras, este registro de más de 10.000 armas ha superado las previsiones iniciales de la policía. La policía estimaba que podíamos alcanzar 8.000 registros. Hay un significativo, una significativa detentación de armas de fuego en la población civil boliviana. Pero, en los primeros dos días de implementación del plan Tucurrícola, en los operativos de requisa de vehículos y personas, en la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, se habían encontrado 10 casos de personas que estaban portando armas de fuego sin el debido registro. Obviamente, se procedió al secuestro de los casos. Lo que llamó la atención es que, eso nos marcaba un indicador de que, muchas armas no se habían registrado todavía. Y a eso se sumaron dos solicitudes, una de la Cámara Agropecuaria del Oriente y otra de organizaciones campesinas de Santa Cruz, que señalaban que las brigadas de registro, las brigadas móviles, no habían llegado suficientemente al área rural. Entonces, por eso hemos decidido esta ampliación de plazo. El decreto, al mismo tiempo... Bien, vamos a reiterar, Heidi, por favor, entonces, ¿hasta cuándo se amplía este plazo para hacer registro de las armas en el país? Así que, el Ministerio de Gobierno ha ampliado, hasta el mes de abril, el próximo año, el registro de armas. Esto a solicitud, especialmente, de organizaciones rurales del área rural, que han solicitado, legalizando la tenencia de armas, un uso de comunidades. Repetimos, se ha ampliado este registro hasta el mes de abril del próximo año. Muchas gracias, Heidi. Vamos a dar todos los detalles nosotros, por supuesto, en la segunda edición de Noticias P.A.T. Gracias. Gracias, querida Alexia. Entonces, hasta aquí las noticias. Perfecto, Diana, muchas gracias por toda la información. Nos reencontramos nosotras el día de mañana. Mañana nos vemos contigo. Chao, chao. Noticias P.A.T. De último momento. Bueno, déjenme decirles de que estas papas están buenísimas. A ver, a ver, a ver, a ver, una cosa es decir, otra cosa es bello, otra cosa es probar. A ver, a ver. Pero este lado están más frías, estos están muy calientes. Me voy a aguantar, Cristina. Ya. Voy a pelar el huevito. Ayúdame a pelar el huevito, viejo. Por favor. Había una forma de pelar el huevo, pero no, ¿cómo era? Apretándolo. Así, ¿no? A ver. Ah, uh, ah, está caliente el huevo. Ah, jajaja. Yo hago esto con el grifo siempre porque me quema. A ver. Y ahora. Así, ¿no es? ¿Y ese salió toda la cascada? Sí, porque está muy bien. Supuestamente. ¿En serio? Si no, solo tenemos dos huevos ya. ¿Y ahora? Pelala, pues, hermano. Hay que pelar. ¿Y ahora? ¿Ahí? No, es genial. Ay, por favor, qué exagerado. Mira, mira. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿no? Parece que es medio... Estos chicos saben pelar el huevo, realmente. ¿Quieres pelar? Sí, gracias. Ustedes que son profesionales, háganlo. No, no, no. Mira. ¿Has visto cómo va a salir mi huevo? Mira el mío. Perfecto. Perfecto. El mío es poco rotito. Rotito, pero ya está. Rotito, pero todavía sirve. Perfecto. Oye, déjeme comentarle porque el Benny va a estar de fiesta. Hoy comienzan los festejos con una increíble serenata. Y justamente por eso tenemos un ballet invitado de San Ignacio de Mojos, ritmo macheteros. ¿Quieren ver este baile espectacular? Mira. ¡Gracias! 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 Creía que me inviten a mí, no a Harold ¿eh? ¡Ven! ¡Les dije! ¡Gracias! ¡No le vamos a echar el choricito! ¡Yo no quiero hacer nada! ¡ Ya, mézclelo, mézclelo Ahí está, muchas gracias Ahora sí, papá Ahora sí nos entendemos, ¿no? Ahora sí se activó el party ¡Los! 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 Señorita, por favor, estamos a la cocina Por favor, ya ¡Los! ¡Los! ¡Pluto! ¡Pluto! ¡Están quemando la carne, ven! ¿Perdón? Todos están mis sonos ¿Perdón? O sea, ¿cuál perdón te he visto a vos de espalda? ¡Luto! Y la carne lo mostré Bueno, yo puedo bailar y puedo cocinar sin ningún problema ¡Ay, me cansé! Ahí está ¡Uno! ¡Se fue la guitarra! Espera un ratito, espera un ratito Hay problemas técnicos ¿Nos perdemos? ¿Nos perdemos? ¡Avanta! ¡Ah, ya está pues! No me acuerdo Oye, se nos va a cuidar Ya está listo Perfecto, entonces le echamos al gusto Igual el tomate Perfecto Bueno, hemos agregado la carne que está previamente Salpimentada Salteamos la salchicha Un poquito de ajo Un poquito de tomate Un poquito nomás Ya, ahí Un poxito Un poxito nomás ¿Está mal esa cucharita de palo, por favor? Claro que sí Gracias Una palma de amor Ahora, ahora sí Oye, mi sobrino de tres años la canta completa esta canción ¿Serio? Y le gusta el toto Bien, va, va, va Tengo todo lo que quiere la guacha Fumando matizas levantan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se aborotan Ahora sí a lo loco, ¿no? ¡Sí! ¡Móvena el toto! Móvenle totó, móvenle totó, móvenle totó, 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 totó. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta, dale mami mueve, no te haga la santa, sube y baja, que te encanta, sube y baja, muere santa. Ay Dios mío, parece viernes, eso quiere decir que mañana no voy a venir. Estamos bien, estamos bien. Muy bien, ya chicos, voy a agregar ahora la cerveza. No, 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 eso vamos a agregarlo al final, es un toque al final, como una salsita. Bueno. No le discusas a un cochabambino, por favor. Bueno, pero ya está entonces. No, ya está, pues. El huevo. Ya está. Ven, vas a picar mi huevo. A ver. Pica el huevo. Ok. Tienes el platito para... eso. Vamos a echarle primero las papitas acá. Ya. Lo voy a apagar para que no... Mejor, mejor. Inténtalo. Esto es lo que va a perder un poco el calor. ¿Cómo te lo cortas? Bueno, aquí está. Es como... a tu gusto. El huevo es más para la decoración, la parte de arriba, ¿no? Sí, exactamente. Si te gusta, ya empezó a la hecha ahora. ¿Ya? Ya. Pero bonito, así. Ya. Ordenadito, digamos, encimita. Ven, Chujuca lindo, sentadito no seu redinho. Voy a pegar no colo e fazemos o carinho. Yo quiero un halakén para me satisfazer. Escutir o refrón, es del jeitín que yo voy a hacer. Oye, Chujuca, ven aquí por su tigrán. Voy a te jogar na cama y te da mucha presión. Ven, Chujuca, ven aquí por su tigrán. Voy a te jogar na cama y te da mucha presión. Ven, Chujuca. Ven, Chujuca lindo, senta aquí por su tigrán. Voy a te pegar no colo y te fazemos o carinho. Yo quiero un halakén para te satisfazer. Escutir o refrón, es del jeitín que yo voy a hacer. Ven, ven. Chujuca, ven aquí por su tigrán. Voy a te jogar na cama y te da mucha presión. Ven, Chujuca. Ven aquí por su tigrán. Voy a te jogar na cama y te da mucha presión. Este realmente se pasa. Vamos a echarlo. Muy bien. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Vamos en vivo. A ver, vega atrás. ¿Qué, mi amor? Vuelta. 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 Es la reina del carnaval de antaño. Está con nosotros y también nos acompaña Carlos Sarrié. Vamos a recibirlos. Bienvenida. ¿Cómo está? Vamos a saludar primero a la reina del carnaval de antaño. ¿Cómo está? Bienvenida. Vuelta, querida. ¿Cómo estás? Vamos a estar con ustedes acá. Gracias, gracias a todos. Qué lindo. Coméntenos, por favor. Va a ser ya su proclamación. ¿Qué fecha es? ¿Qué vamos a tener? ¿Cuántos invitados? Bueno, a todos, a todo el canal, a todas las personas, a todos los carnavaleros, carnavaleras, a todo mi pueblo. El 23 será mi proclamación en el club social a las 8 de la noche. Están todos cordialmente invitados. Qué lindo. ¿Cómo se siente usted? Está emocionada. La veo que está súper alegre. Realmente ha sido carnavalera de corazón. Sí, he sido carnavalera de corazón desde chica, de mi familia y carnavalera con mi esposo de la comparsa Cambas Vago. Somos nosotros también de los fundadores de la comparsa. Hacen más de 50, 60 años y soy carnavalera de corazón. Perfecto. Entonces ahí está con nosotras Esther Velázquez. Quiero que nos acompañe Lynn, por favor, para poder saludar a Carlos Arrién, que está con nosotros también. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Asiento, por favor. Gracias. Asiento. Quiero conversar un poco acerca de las actividades carnavaleras que se vienen. Tenemos el curso infantil, tenemos una agenda. Veamos este cuadro para que Carlos nos vaya especificando todas las actividades que vamos a tener previo al gran carnaval cruceño. Veamos. Bien, ahí está entonces la agenda carnavalera. El sábado 21 de enero tenemos la primera precarnavalera con la participación de las comparsas tradicionales. El 21 de enero arranca ya la primera precarnavalera. Así es, buen día. Un saludo a la señora Esther, nuestra gran reina de 20 años. El sábado 21 empieza nuestra primera precarnavalera que la vamos a hacer como un minicorso, porque las comparsas tradicionales y las comparsas de damas. En el escenario habrán unas sorpresas porque tenemos todas las bandas arriba, su orquesta y sobre todo lo que más nos gusta a nosotros, carnavalear con bandas. Muy bien. Veamos entonces todas las actividades que se vienen para que luego Carlos Ari nos vaya desglosando de estas actividades. El sábado 28 de enero la segunda precarnavalera, el sábado 4 de febrero la tercera precarnavalera y el sábado 11 de febrero la cuarta precarnavalera. Estas son todas las fechas para que ustedes estén atentos. Además, el sábado 18 de febrero es la gran coronación de la reina del carnaval, Pamela Justiniano, de obviamente el carnaval de Santa Cruz 2017. Tenemos más en la agenda carnavalera. El corso infantil es el domingo 19 de febrero para que usted no se lo pueda perder. Y también tenemos ya el corso cruceño el 25 de febrero. Ahí está en el cambódromo, obviamente, para que toda la familia pueda participar, pueda disfrutar de este gran corso, de este gran espectáculo que brinda el carnaval cruceño. Los días de carnaval, los tres días de mojazón serán del 26 al 28 de febrero. Muy bien, esta es toda la agenda carnavalera, que ya está lista, ya está firme, en pie. Así es, el carnaval ya empezó. El carnaval empezó desde que nombramos a Patelita como reina. La verdad que nosotros estamos asistiendo gustosos a todos los eventos, acompañando a los chabacos, acompañando a Pamela, nos acompaña Pamela, señora, usted tiene muchas actividades. El 7 de diciembre tenemos nuestra primera reunión de directorio ampliado, las asambleas. Ahí empezamos a nombrar ya las actividades. El 7 de enero tenemos nuestra gran fiesta de aniversario. Estamos viendo si la hacemos en el cambódromo, porque creo que una fraternidad nos quedó chica. Somos casi 500 comparsas afiliadas y queremos que sea grande, como dice la señora usted, que sea grande esto. Que queremos hacerlo en el cambódromo. La verdad que sería un show espectacular, porque tantas comparsas, tanta gente que va a participar, sería algo increíble. Contanos un poquito, Carlos, cómo siguen las actividades con la reina. Ya tenemos listos los carros de las precarnavaleras, las temáticas y obviamente el tan esperado corso cruceño. Claro, ya cuando el 7 de diciembre nosotros comenzamos a alargar la agenda, bueno, la estamos alargando ahora también. Un poquito antes. Un poquito antes. La alargamos la agenda, ya las comparsas, ya sabemos, con las triccioneras hemos tenido reuniones con ellos, con las damas también, que son lo mejor que ha dado el carnaval en los últimos años, su majestuosidad. Yo creo que va a ser una precarnavalera de lujo. En el corso se le ha hecho una reingeniería al corso. Estamos con un proyecto que es lo que se le llama cambiarle la escala, cambiarle la cara al carnaval. No solamente la escala es carros grandes, sino que los proyectos se cumplan, que vayan las familias, que tengamos más show. Ahora, lo que antes le daban el espectáculo mayor al corso, que eran las agrupaciones, están volviendo al corso, están volviendo al corso. Sabemos que por un margen de error en seguridad se trasladaron a los parqueos, que yo estoy de acuerdo con los parqueos en muchas cosas. Vamos a hacer algo muy bonito con los parqueos para que los padres de familia estén totalmente seguros, que sus hijos van a estar también seguros ahí. Sobre todo para los menores, para los jovencitos. Sí, 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 y para las jovencitas. También tenemos el plan de seguridad para que las niñas puedan salir a la calle, a su garaje, o puedan venir a ver eso que estamos mirando, que es una hermosura, que es lo que yo le iba a llamar el casco viejo del carnaval. Así como la cruz, el caballito, van a haber muchas más. Pero no queremos que todo sea encerrado, queremos que también el vecino pueda ingresar ahí, y las bandas, las comparsas tradicionales también, y sobre todo que nos ayuden la prensa que va a tener su lugar en especial, a concientizar a la gente, al pueblo cruceño, de que este carnaval tiene que ser alegre, limpio y seguro. Ahora Carlos Arias me comentaba de que hay algunos proyectos en el corso cruceño que se van a mejorar más allá de más show, carros más grandes. Entre ellos, ¿cuáles serían, de repente, baños, gradas? ¿Qué es lo que se está proyectando en el corso cruceño? No, este, primero es el tema de seguridad. El tema de seguridad tiene que ser espectacular, no solamente adotado donde termine el corso, afuera, el perímetro. Porque estamos dando en un lugar de las damas, de los tradicionales, completamente gratis y equipados, para que no salgan al cuarto anillo de ellos, entonces, den la vuelta, llegan, van a tener donde guardar sus trajes, ¿no? Eso es, este, no se ha visto tampoco, o sea, y le hablo que es equipado con vestuario, con sus sillas, para que puedan disfrutar, porque ellos salen y se van. Tienen que volver, este, van a estar ahí. Los baños van a estar. Queremos también ver, con el tema de la alcaldía, que, gracias a Dios, tenemos muy buen acercamiento. Vamos de la mano. Va a salir ya el tema de la ley, que lo hemos hecho juntos. Y queremos ver el tema también de que hagan urinarios, que hagan baños en las calles del carnaval, de los tres días. Eso sería increíble, porque sucedíamos muchísimo menos en las calles, sabemos que después de ciertas horas ya, llega el tercer día de carnaval y todo, tiene un olor terrible, entonces, colocar baños en las calles sería algo fantástico en este carnaval, un gran avance de parte de la CCC. Claro, hay cosas que no se pueden cambiar por la idiosincrasia que tenemos nosotros, y la fiesta que damos en la calle, ¿no? Pero también, este, hemos conversado. Podemos mejorar. Sí, podemos mejorar, pero también hemos conversado ya con las, y vamos a conversar con las distintas empresas de aseos, ¿no? Y vamos a colaborar con la alcaldía para que eso ya el día miércoles, el día de ceniza, amanezcamos como si no haya pasado nada, y que solamente ya entre en el recuerdo y en el corazón de los carnavaleros. Hermoso. Definitivamente esperamos que este carnaval sea un carnaval alegre, sano, como lo dice Carlos Sarrién, con toda esta agenda carnavalera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por contarnos todo lo que se viene en este carnaval y vamos a estar, obviamente, atentos a todas las actividades que tengan con la reina, con los coronadores y con todo el festival. Queremos también agradecerle a Esther y que haga una vez más la invitación a su gran coronación. Gracias, gracias, querida. Les invito a todos, a todo el canal P.A.T., a todo el pueblo cruceño, a todas las comparsas carnavaleras. Nos espera en el Club Social a las 8 de la noche, el día 23 de noviembre. Perfecto, entonces. Todos para hacer una alegría grande. Muchas gracias a Esther Velasco también, entonces, por acompañarnos. Tenemos mucha alegría carnavalera y también tenemos alegría junto al Camión de Tus Sueños con Alan Vera. Esa musiquita alegra al país entero porque ustedes saben que semana tras semana, un camión, una familia se beneficia porque cambiamos por completo la vida de una familia. Usted puede participar con nosotros de tres formas muy fáciles. Uno, mediante el Facebook. Dos, mensajitos de texto. O tres, la opción que te voy a presentar ahora con nuestra unidad móvil, que está Paola García junto al Camión de Tus Sueños. Paola García, contame un poquitito, por favor, qué es lo que está pasando en la avenida Tres Pasos al Frente. Hola, ¿cómo estás, Alan? Te cuento que el camión ha llegado hasta el mercado Kumabi. Se ha instalado aquí desde las nueve de la mañana y estará hasta el mediodía. Aquí podemos observar ya cómo la gente continúa llenando su cupón porque ellos quieren que el Camión de Tus Sueños llegue hasta su casa. Estamos en la Tres Pasos al Frente, entre tercer y cuarto anillo, bien ubicado aquí en un surtidor que está en la esquina. Así que toda la gente que vive por esta zona de la Kumabi, que se venga para poder llenar su cupón. Las familias bolivianas, vengan y participen porque el Camión de Tus Sueños seguirá cumpliendo los sueños de los bolivianos. Aquí vienen mamás, vienen jóvenes, recomendaciones. Deben de ser mayores de edad y colocar todos sus datos personales en el cupón. Así van a poder participar y si salen ganadores y cumplen con todos los requisitos, va a llegar el Camión de Tus Sueños hasta la casa. ¿Cómo está, joven? Buen día. ¿Usted vino acá al mercado, trabaja en el lugar o vive por la zona? Vivo por la zona. ¿Qué le parece que el Camión de Tus Sueños haya llegado hasta el mercado Kumabi? Qué bueno, está bueno. Está bueno que venga acá. ¿Está listo para llenar su cupón? Sí, mire, me toca. Perfecto. ¿Cómo está, señora? Buen día. Mira, usted está con su pequeñita. ¿Vino a hacer las compras al mercado o vive por acá? Vivo por acá. ¿Qué le parece que el Camión visita este lugar? Bien. ¿Está lista para llenar su cupón? Sí. Perfecto, muchas gracias. Por acá está el señor. También, ¿cómo está? Buen día. ¿Usted ha venido con la familia? No, solo nomás. Solo nomás. ¿Vive por acá, por el lugar? Vivo por el lugar, cerca de mi mamá. ¿Qué le parece que el Camión haya llegado hasta el mercado Kumabi? Muy bueno que venga. Que venga más seguido, más seria. ¿Está listo para llenar el cupón? Sí, estoy listo. ¿Qué le parece todo lo que tiene el Camión? Bueno, para la familia sería. A moblar toda la casa, todos los electrodomésticos. Feliz de la vida y ambas que se acerca Navidad. Claro. ¿El mejor regalo? El mejor regalo para la familia, ¿no? Muy amable, señor. Le deseamos mucha suerte. ¿Cómo está, señora? Buen día. Buenos días. ¿Usted ha venido acá a hacer las compras o vende acá en el lugar? No he venido a comprar. ¿Ha venido a comprar? ¿Y desde qué zona viene? De Remanso. ¿Es de Remanso? ¿Y qué le parece que el camión esté aquí? Muy bien. Muy bien. ¿Está lista para llenar? Lista, lista. Lista. Todos los datos personales con lo que sí. Sí, sí, sí. Muy amable, señora. Alan, entonces hasta el mediodía va a estar el camión aquí en el mercado Gumavi para que la gente se acerque, venga, participe. Porque el camión de tus sueños cada noche está sorprendiéndonos con muchas actividades en el programa en vivo, con los juegos, con curso, interacción con la gente. Y ahora también quiere que una familia boliviana también se lleve todo lo que tiene el camión de tus sueños. Alan. Ahí está, entonces, ya lo sabe, lo dijo Paola, usted participe. Una vez por semana se va el camión de tus sueños, una vez por semana se va el camión de tus sueños y todos los días usted puede participar por Platita en efectivo. Ya lo sabe, entonces el camión de tus sueños junto a la red PAT se cambia la vida por completo. Participamos también, hacelo, solo en el camión de tus sueños, me encanta, me encanta como hace. Víjase por este lado, por favor, porque estamos con el licenciado Juan Carlos y vamos a ir con las diez últimas lecturas de Palma. Así es, vamos a continuar, no sé si tienen las imágenes. Claro que sí. Veamos entonces. Para ver qué es lo que les depara el destino. ¿Cuál es la siguiente mano que vamos a leer en este momento? Ahí está. Ahí está. Esta es la mano de Danae Pérez. Bien, aquí vemos la línea de la vida, es bastante extensa, se pierde hasta lo más profundo. Claro, no se ven luego las manillas que se llama dentro de la muñeca, pero se ve bastante larga la vida, va a tener éxito esta persona. Se ve en el plano económico bastante bien, se ve bastante bien en el plano económico, hay cosas muy positivas. En el plano netamente familiar o sentimental, tiene que tener más tolerancia con el entorno que tiene, porque puede tener algunos problemitas más adelante. Muy bien, perfecto. Muy bien, veamos entonces la siguiente mano, ya estaba la de Danae Pérez, para que tome en cuenta lo que le depara su destino. Ahí está esta mano. Bien, no está muy, bueno vamos a ver acá por favor si me acompañan, ahí está, ahí está bien. Se ve la línea de la vida un tanto corta, hay algunos problemas de salud que va a tener esta persona. Luego aquí se ve en este monte, que va a tener éxito en la parte material económica, tiene que tener bastante fe, no importa en la creencia que tenga, pero va a tener bastante fe, bastante éxito a esta persona. Ahora, en el plano netamente económico, tiene que tener mucho cuidado con sus recursos, no vaya a ser que lo vaya a perder o lo vaya a utilizar mal. En el plano netamente familiar, se ve que va a tener hijos, o sea familia va a tener un entorno cercano y en la parte sentimental o familiar va a tener acá una línea que se ve marcada, o sea va a tener un compañero o compañera en este caso para esta persona. Muy bien, tenemos la siguiente imagen por favor. Vamos con la palma número 3, ahí estamos con Isletuares. Bien, ahí está más nítida esta palma, se ve una línea bastante extensa, pero aquí hay que se entrecorta, hay problemas de salud que va a tener en el transcurso de su existencia esta persona. En el plano sentimental, entrega todo su corazón a esta persona cuando ama, eso es muy bueno. Y eso sí, hay un problemita que va a tener esta persona en el plano netamente con los hijos por ahí, vayan a tener algún problema de salud cuando sean muy pequeños o cuando sean un poquito adolescentes. Aquí se ve problemas netamente en el plano de salud de los hijos en este caso para esta persona. Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente mano de Ed Tarquino. Ed Tarquino. Muy bien, continuamos por favor. Aquí tenemos a Marta Arancibia. Bien, aquí vemos una línea de la vida que siempre es la principal primero, que se extiende bastante largo pero con algunos problemas aquí, pero hay una línea que se bifurca. Esto significa que en su vida puede que haya tenido algún tipo de profesión o actividad o vaya a tener dos tipos de actividad económica. Se bifurca, eso es la parte principal, digamos, o que tiene que saber aprovechar de las cosas que le da la vida. Luego se ve también una línea solar que se ve bastante fuerte. ¿Y es como voluptuosa esta parte de esa mano? Sí, tiene bastante fuerza, o sea, es una persona muy trabajadora porque se ve, esta parte es donde se ve la energía, la fuerza. Cuando son dedos un poquito gruesos como los que se ven, es personas que se entregan en la parte laboral, económica. Pero eso sí, se descuidan mucho de la parte sentimental o familiar. O sea, me refiero a que no son muy querendones de su familia. Eso es lo que se ve en esta mano. Muy bien, continuamos, por favor. Aquí tenemos a Macario Maras. Bien, aquí se ve la línea de la vida muy profunda. Por lo menos va a vivir unos noventa y tantos años. Es muy profunda y larga esta línea de la vida. Y también acá se ve parte de la muñeca posiblemente, que son líneas bastante fuertes. O sea, es una persona que va a gozar de buena salud. Claro, lo normal va a tener problemas, pero en la parte económica va a tener dificultades. Hay momentos que tiene dinero, otra vez no hay, y otra vez continúa algo muy débil la línea de la economía. Va a tener hijos, ahí se ve, bueno, no se ve exactamente la cantidad, pero se nota, se aprecia algunas líneas que va a tener descendencia. O sea, va a tener hijos esta persona. Perfecto. Tenemos más, por favor. Vamos a irnos con Silvana Flores. Aquí se ve la línea de la vida, que prácticamente se fusiona con la línea del dinero. Esta persona va a tener éxito económico. No importa qué actividad se dedique, va a tener bastante éxito esta persona. Luego, se puede apreciar acá que es una persona que cuando entrega, digamos, apoyo económico, moral a alguien, lo hace de mucho corazón. Ahí se ve ya la línea del matrimonio o convivencia. Se puede apreciar que va a tener pareja, todo aquello, y también descendencia. Muy bien, continuamos. Vamos con David Cruz. Bien, estas son las líneas que, claro, muchos no mostraron, pero significa que tiene muchas encarnaciones. Claro, eso es otro tema, ¿no?, pero significa que esta persona ha encarnado muchas veces en este planeta, o sea, en nuestro mundo que vivimos. En este caso, en esta existencia va a tener mucho éxito en la parte económica o comercial. Se ve que va a tener también descendencia, hijos, y también aquí se ve una o dos líneas que no son muy nítidas, pero puede que sea ya la pareja o la persona que tenga a su lado. Yo tengo hartas encarnaciones también. ¿En serio? Sí. Sí, ahí se nota. Pucha. ¡Atención, María Alba! Bien, aquí es esta la línea de la vida, es larga también, pero aquí se ve como si fueran unas cadenitas, son problemas de salud. En este caso, puede que sea, cuando son como cadenas, significa todo lo que es circulación. Puede ser sanguínea o cuestión de líquidos dentro del cuerpo físico, ¿no? Y aquí se puede apreciar la línea del dinero. Estas cosas que se cortan, líneas que se entrecortan, es justamente problemas económicos que algún momento vaya a tener. Lo que se ve va a tener hijos, posiblemente aquí vaya uno, dos o tres líneas que significan hijos. Y también acá se ve lo que es la descendencia de esta persona o del matrimonio. Bien, veamos la última entonces de Estela Surguay. Bien, no se tiene que asustar a esta persona, no sé si esto será un lunar o tal vez estaba con alguna marca de algún bolígrafo a la mano, pero si fuera lunar en general, es que va a ser testigo esta persona de accidentes, o sea, va a haber muerto, pero no de familiares, en la calle, en alguna carretera. Y su vida de esta persona no es muy larga, tampoco se tiene que asustar, pero va a tener una vida bastante tranquila, próspera, pero tiene que cuidar mucho la salud. Ese es el mensaje para esta persona, no es que vaya a morir joven, sino que va a tener problemas de salud con el paso de los años, pero no es tan larga su vida. Y va a tener dinero, eso es lo más importante. Perfecto, ahí está entonces Estela Surguay. Y ahora para cerrar, vamos a invitar al invitado de la cocina, que nos va a invitar un pique. No es cierto. Harold, por favor, licenciado, Harold quiere que lea la mano acá. ¿Es usted diestro o surro? Diestro. Entonces tiene que ser la otra, porque menos decir, bueno, aquí se ve que está, bueno, por la actividad que tienen los concursos. No, acá en este escribo. Claro, yo voy a ir al gimnasio mucho. Claro, no, está bien, no, está bien. Esto yo le digo porque, o sea, hace esfuerzos, todo aquello. Claro, esto no afecta mucho, claro, se pierden algunas líneas. En este caso, se ve acá que usted va a tener vida bastante larga, pero hay momentos que va a tener problemas con, posiblemente, la salud puede ser huesos, músculos, todo aquello. Tiene que cuidarse mucho aquello. Se va a casar, va a tener familia en su momento, pero se ve dos líneas bien marcaditas, no sé si me acompaña ahí. O sea, una esposa y luego tal vez se divorció y se vuelva a casar con mi vida. Aquí se ve una, dos, o sea, es muy fértil, es usted. Por lo menos se ve cuatro líneas, o sea, una quinta, posiblemente cinco hijos. Cinco hijos, me estás haciendo asustar. Porque es muy fértil, usted mire, una, dos, tres, cuatro, cuatro hijos, o tal vez unos quintos con el paso de los años. No se automedique o no consuma muchos medicamentos o algo que le haga daño con el tiempo. Pero también tiene que saber ahorrar, porque sus manos son, dedos chatos tiene, pero que puede, digamos, apoyar a alguien, pero en realidad no le pagan también, o sea, la parte que usted le debe. Le vas a hacer un chequeo, más adelante, presión alta, presión baja, puede que vaya a tener problemas. Yo, yo, yo. ¿Alexia? Nada. Bien, esta es la mano de la señorita. Bien, aquí vemos, es una línea bastante larga, va a vivir muchos años y tiene bastantes vidas en el planeta, o sea, ha vivido muchas existencias. Aquí nada que ver si uno ha sido varón o mujer o son, eso es indistinto, pero tiene muchas experiencias, usted conoce mucho del planeta. Va a tener dinero de una u otra forma, pero en este caso, aquí se puede apreciar que tiene bastantes viajes y va a tener también en el futuro, ha tenido viajes al extranjero, tanto a nivel nacional también, y va a seguir teniendo éxito. Puede que vaya a haber contratos grandes, siempre su vida va a estar así, ahí arriba, porque trabaja mucho. Aquí se ve una línea que es el matrimonio o convivencia, no importa la figura jurídica, ¿no?, pero va a tener tres hijos en toda su existencia. Eso sí, trate de no, tampoco el mal consejo, no trate de prestar dinero, porque difícilmente le van a devolver. Y eso sí, cuídese mucho de la garganta, creo que una vez le dije también, garganta y pulmones, siempre va a tener problemitas en ese lugar del cuarto. Perfecto, entonces, todos mis deudores, páguenme. Licenciado, muchísimas gracias. Es un instrumento que venga con nosotros, la gente esté atenta, porque el próximo martes va a seguir con nosotros el licenciado, ya vamos a estar diciendo lo que usted tiene que mandar. Puede ser una tarjetita de... Vamos a irnos a un corte comercial, señoras y señores. Esta es acá, Erenora Bueno. Muy bien, estamos listos para conversar de este tema que les habíamos prometido en nuestro sector. Hablemos de qué hacer si te cancelan a última hora. Veamos esta producción y luego hablamos con nuestros invitados. Una de las cosas más desagradables que nos pueden hacer es dejarnos plantados. Sin importar si es una cita o una reunión, o simplemente es la cancelación de nuestro vuelo, la situación es horrible. Y muchas veces, tras que sucede esto, la primera reacción que tenemos es el enojo. Por lo general, tras una cancelación de cualquier tipo, pensamos que estamos siendo perjudicados. Que nos cancelen corresponde que perdimos nuestro tiempo y que todo lo que habíamos pensado varía de manera estrepitosa. Pero en realidad, cuando nos dejan plantados, no debemos mostrar sentimientos de ningún tipo. Las cosas pasan por algo. Solo debemos esperar y cuando sea el momento justo, dar vuelta a la situación. Hoy, hablemos de una cancelación. Enhorabuena. Para hablar de este tema está con nosotros Camila Soruco, que es cantante y va a acompañarnos para hablar de este tema. Camila, contanos un poquito. ¿Vos has sido de la que deja plantado generalmente o te han dejado plantado? Mira, en mi caso, en citas normalmente, no, nunca me han dejado plantada. Pero sí sucede mucho y es como lo hablábamos, tras cámaras, con amigos, con familiares, sí ha pasado que a última hora como que te cancelan. Y bueno, lo mínimo que uno espera es un buen motivo, ¿no? Claro. Y lo que hablábamos también fuera de cámaras es que generalmente la mujer no es la que se queda plantada, no es la que le cancela a última hora, sino que es al hombre mayormente que le hacen eso. ¿No, Jaron? Sí, la verdad, no me ha tocado. Pero sí, ¿no? Es generalmente para las mujeres. Ahora, con los amigos hablábamos también, Alan, no voy a decir qué dijo, pero voy a decirles también. No, ellos saben, por ejemplo, yo soy de las personas que me gusta salir del paso rápido, entonces digo, hay fiesta el viernes, voy a estar ahí, pero no voy. ¿Pero para qué hacer eso, no? ¿Por qué no decís no y por último no ponen tu cuota? Porque no ponen nada, lo que pasa es como que salir de rápido del paso porque no voy a poder ir, ay, pero ¿por qué? Un ratito, yo te recojo si quieres, no, temprano, te prometo, pero vamos. Entonces, para evitarte toda esa telenovela, obvio, voy a ir full. Entonces, eso tiene que ver con que, bueno, la persona que no quiera ir, uno no insistirle o qué. Claro. Yo creo que también es parte de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos también, cuando te decís que no podés ir, esperás que te entiendan y vos también cuando te digan que no pueden ir, ¿entendés? Claro. Exacto, ese es el detalle, ese es el mambo. Eso es flexible. Porque vos solito te comprometen, por ejemplo, si ruegas a alguien mucho para salir, sea grupo de amigos, sea la novia o quien sea, y no sale igual al final, sí, sí, por favor, vamos, que vamos, ya, bueno, vamos. No va a ir el día de la cita, te vas a estar plantado, entonces vos solito te sometes a eso por estar rogando que una compañía de alguien. Ahora pasa también mucho que te cancelan en última hora las amigas, ¿no? Sí, eso sí siempre pasa. Decía Camila hace un momento, y que es verdad, y estoy segura que en todos los grupos de amigas pasa, de que sí, vamos a ir a estas fiestas, armemos todo, tenemos la ropa, las atrás, todo, y llegó última hora y, ¿sabes qué? No puedo. Llegó el día, ¿ves? Yo tengo una de mis amigas que es la más buricera de todas, y lo peor es que la más pochola al final del día. Bueno, porque ella alborota las masas, hace los planes, y a la hora de la hora llega su marido y no, ella hace una metamorfosis de santa falsa, digamos, y bueno, chao. No vamos a decir nombres. A todas nos deja con los bucles hechos, más o menos, entonces yo pienso que ahí reina mucho la sinceridad de decir, bueno, a estos lugares puedo ir, a estos no, tengo este convenio hecho, entiéndanme, y la que no, que respete su posición y listo, no hay necesidad de insistir, ni entre comillas engañar a tu grupo de amigos, si no puedes, además, no pienso que la diversión no siempre reina en boliches y en esos lugares, hay muchos lugares donde te puedes divertir sin necesidad de que dejar plantado a tu grupo de amigos. Ahora, ¿qué pasa, digamos, si esta amiga, que la pochola, por ahí lo vamos a decir en este momento, si esta amiga, bueno, llegó el marido, no lo puede hacer, ¿qué hacen todas ustedes? Porque yo he escuchado, bueno, la que armó el plan no puede, entonces ninguna va. No siempre es así. A veces pasa eso, ¿no? Porque realmente hay una cabeza en algunos grupos donde si él, él es el que decide, ¿no? Es el líder de la manada, vamos a decirlo así, que es el que decide, y al sábado vamos a jugar pócar, ok, perfecto, en mi casa, ok, no se puede, y todo el mundo, no, es que no va a ir el star, ¿para qué vamos a ir si no va a él? A no ser que sea un caso de vida o muerte, pero ponele que le pasó algo, tuvo una urgencia, ponele el caso extremo, que se le murió un familiar, no nos vamos a ir de jarana pudiendo acompañarte en tu dolor, pero si es por gusto y gana, los planes tienen que seguir. Claro, exacto, ¿no? ¿Vos, Harold, con tus amigos, te ha pasado de que vos hayas dejado plantado o te dejen plantado? Muchas veces, pero tú eres como Alan, digamos, ¿no? Para salirse del tema y que no esté impresionado, tú eres como que sí, sí estaré, pero muchas veces no se puede por las obligaciones tal vez, o por la gloria, ¿no? O porque a veces simplemente no querés ir a cierto lugar, no hay problema. Exacto, claro, y la otra gente tiene que entender el aspecto de que si no estás, no lo llamen, es porque no ha querido ir. Obvio. En mi caso hay lugares que a mí no me gusta ir, yo no soy una persona bolichera, entonces cuando se hace plan bolichero, yo nunca me incluyo. Y nunca digo, sí voy a ir o voy a llegar tarde, digo, no, no me gusta. Y si quieren, hagamos un té en mi casa, en casa de fulanita, de sultanita, pero bolichear, a mí no me gusta. Y cuando las amigas de ella están en el boliche, no te van a estar molestando de que, ¿dónde estás, Camila? No va a venir, o sea, no la llamen. Sí, exactamente, ese es mi caso, la gente sabe que a mí no me gusta y no me invita, y cuando hacen otra cosa, sin problema. Yo creo que ya este problema iría más grave, como hablábamos antes, de que, por ejemplo, si tenemos un junte ahora todos nosotros, y Alan dice, sí, seguro voy a ir, estamos poniendo una cuota, estamos haciendo algo, vos sí, ponga mi cuota, yo llego, y vos de repente fallás, ahí ya se causa un problema, ¿por qué? Porque estás ya gastando un dinero con el que no contabas, con el que, o sea, ya queda fea la figura el hacer este tipo de cosas. Exacto, ¿no? Es complicado. Eso que ya va en falta de respeto, ¿no? Porque si vos no vas a ir y sabes que la gente está poniendo cuota, está invirtiendo exactamente dinero, que quizás en ese momento lo puedes invertir o no te da la gana de gastar porque tu cuota es lo tuyo y no tenés por qué poner cuota de hena, y te dicen, voy a llegar y estoy a cinco, estoy a diez, y nunca llega, es molestoso, y no tanto por la cuota, sino por el hecho de que la gente te espera y cuenta con tu presencia. Exactamente. Bien, tenemos un sondeo, entonces va a ver lo que pide la gente acerca de este tema, mira. Enhorabuena. Planeo otras cosas, ¿no? ¿Para qué volver a esperar la cita si me han plantado? Piden mi cuota y tengo que dar. Me tomo otro zumbo, igual me la paga después. Sí, planeo otras cosas generalmente. Bueno, siempre queda la molestia de que tal vez ese tiempo ya lo tenías reservado, pero se puede solucionar, se puede planear, tal vez aprovechas y sales con la esposa o con los hijos. Me molesto porque tal vez ya he dispuesto ese tiempo que podía ser otra cosa, entonces no he dispuesto para salir con esa amistad y que me falle, entonces siempre queda la molestia. Obviamente la molestia, ¿no? Bueno, pues la verdad es que me descompagina eso, ¿no? Porque si es una cena o una cita de trabajo, uno va con una ilusión, pero lamentablemente, especialmente cuando me cancelan las citas de trabajo, o sea, prácticamente ya me dan unos síntomas de que me están rechazando, ¿no? Primeramente, pues hay una siempre sabia, ¿no es cierto? Pero posteriormente, viendo que no son la necesidad, no es muy importante, entonces paso lo más desapercibido. Pero cuando es importante y me han fallado, ahí amen demonio, eso ya hay, es grave. No, normal, me voy tranquila, sé que esa persona si no ha venido es porque no le interesa, ¿no? Enhorabuena. Muy bien, perfecto. Como dice la última, si esa persona no viene porque no le interesa, y listo, ya no le llamas más, y pero no ha resuelto. La gente hace mucho drama de que, ay, no me he llamado, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has venido? Ya no me quieres. ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! Bueno, y en el caso de las citas, es como dijiste, Alan, mira, todo el mundo le dio la razón a esta hora, ¿no? La persona que mucho le insistí, si tenés necesidad de insistirle mucho, no vale la pena, porque la cuestión de las citas y los encuentros es espontáneo, es mutuo, ¿me entiendes? Entonces, en el caso de nosotras las mujeres no necesitamos que te diga, ya, pues, ella, pues, si no, querés, hagamos algo, y uno, bueno, ¿me entiendes? Te sale espontáneo, no es necesario que estés insistiendo, a no ser que en mi caso, por ejemplo, yo tengo el reloj volcado a las personas normales, digamos, entonces, yo los fines de semana tengo cosas que hacer y entre semanas normalmente estoy... Entonces, en mi caso, un lunes es para mí como un sábado, digamos, ¿no?, para la gente normal, entonces, hay que coordinar horarios y sin problema. O sea, vos el lunes vas con tu entrada al partido, ¿no? Así, más o menos, así, más o menos, o sea, yo los lunes puedo ir al cine, los martes también, los miércoles, del jueves para adelante nadie me encuentra, digamos, ¿no? Tenemos mensajes de WhatsApp, veamos qué dicen la gente en este momento respecto al tema. Tenemos los mensajes, dice, buen día, cuando te sientes con esa rabia, lo que debes hacer es volcarla en hacer algo productivo, ya sea hacer ejercicio, escribir canciones o lo que sea, a mí me funciona, saludos desde el alto. Hay otro mensaje, pienso que lo ideal y lo más inteligente sería ignorar, ignorar a esa persona que está jugando contigo de esa manera, te ilusiona y luego te decepciona, saludos desde el Plan 3000. Más mensajes, bueno, eso es una señal de que esa persona no es para ti y que no le importas, hay que buscar a una persona que te quiera y te valore, saludos desde Tarija. ¿Qué será? Ya llevamos un año y siempre cuando yo quiero hacer algo con él y quedamos, por A o B circunstancia no llega. ¿Qué hago? Dice la pregunta. Claro, hay tanta gente, Dios mío. Veamos este mensaje, dice... Tengo 23 años, estoy saliendo con una mujer de 22 años, en la segunda cita me dejó plantado, la llamé y no me contestó, le dejé un mensaje con la mamá diciéndole que fue, que fue, que pasó. Que fuera seria. ¿Qué fue? Me pongo triste y pienso, ¿por qué? Luego me enojo, pero nada grave, además generalmente pienso que ha tenido algún inconveniente. Saludos desde Oruro. Ahí están los mensajes, chicos. Bueno, diciendo que la narices, toda la gente está relacionando esto con una cita. Con una cita, exactamente. Con el amor, efectivamente, y está bien. Ahora, cuando vos estás conociendo a alguien y tenés la primera cita, la segunda cita y así sucesivamente, me parece valido que si te hacen la piedra es porque no le interesa, porque no quiere, si te cancela con última obra. Pienso falta de respeto a tu tiempo, también no nos olvidemos que cada quien tiene una vida y vos para ver a una persona te planificás, dejas muchas cosas para hacer o por hacer para poder brindarle tu tiempo y tu atención a esa persona. Y si esa persona no lo valora, pienso que, o sea, una y hay 10 mil en este mundo para complicarse por una sola persona. Y además, la otra persona que dice que lleva dos años de relación y que cada vez que quieren hacer un plan, quedan y no lo hacen, ahí ya es un tema de falta de comunicación. O que de repente hace lo que Alan hace, te dice sí para salir del paso, pero en realidad no quiere hacer lo que vos estás proponiendo. Habría que hablarlo, ¿no? Hay que estudiar mucho también a la otra persona, ¿no? De saber qué es lo que le gusta y qué no, porque hay ratos que, bueno, es verdad. O sea, ¿cuántas veces a mí me ha pasado? Ah, voy a ir, digamos, ¿no? Y al de al lado, no, no voy a ir. Bueno, ahí está entonces este tema que es, ¿qué hacer si te cancelan a última hora? Muchísimas gracias a Camila Soruco, que nos estuvo acompañando. Ella es cantante y además también está con nosotros como invitada especial y también a Harold Villarroel, que estaba en la cocina con nosotros y ahora habla de este tema. ¿Tenemos más consejos? Exactamente, tenemos sugerencias y acompáñame por este lado, por favor, porque llegó el momento de refrescarnos y esto lo puedes hacer vos a cualquier hora del día. Diferente presentación y un sabor espectacular, ¿o no, Griselda? Así es, estamos hablando, Alan, de Ice Fruit, que es un jugo con contenido natural de fruta. Está hecho con jugo de naranjas de la localidad de Palos Blancos, Alto Beni, La Paz. Al probarlo, por favor, te das cuenta que tiene ingredientes totalmente naturales. Yo ya lo probé y realmente me encanta y delicia, realmente utiliza naranjas. Por eso es el mayor comprador de naranjas de Bolivia. Ice Fruit está disponible, atención, en medio litro, 2, 2.5, 3, 5 litros, y el sachet de 110 ml, ideal para los redecreos de los chicos en el cole. Me encanta su sabor, no es ni muy dulce, ni muy ácido. Ice Fruit ya está en todas las tiendas y supermercados de Bolivia. ¿Qué tal, Alan? El sabor a naranja realmente es espectacular. Ya lo saben todos en casa, entonces a disfrutar de Ice Fruit de Delicia. Muy, pero muy bueno. Ahora sí, acompáñenme porque parece que el pique está listo. No sé, pero parece. Sígueme los buenos. Estamos aquí. Ala, Vera, ¿ya está listo nuestro pique macho? Ya. Simplemente nos falta una salsita. No sé si lo quieren hacer hoy. Agámoslo, tirámoslo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está agregando Harold, aquí vamos a agregar cerveza, yajua. Esto te cuento que me enseñó mi hermano, más bien un saludo hermano Hertz, Hertz B.R.L., que me debe estar viendo en el consultorio. Ya. Esto es a su nombre. Agarramos, es a gusto, ¿no? Ya hemos preparado la yajua. Agarramos una cucharadita a la cerveza. ¿Muchas? Una y media. Más. ¿Cuál es su michelada? ¿Michelada? Exactamente. Es como una salsita, digamos, ¿no? Esto mi hermano me enseñó. Es cerveza y de yajua. En el vaso solamente hay cerveza y le está echando cucharillas de yajua. Yajua, exactamente. Y a gusto se le echa al pícalo. Me hace mucho recuerdo cuando mi hermano lo vamos a comer, siempre hace esto. ¡Qué delicioso! Y aquí están las... Es que chula, mostaza, mañonesa, que también es a gusto, ¿no? Eso es a gusto. Y ahí está el pícalo macho. Deliciosísimo. Vamos a probarlos en unos minutos más. Mientras tanto, le vamos a dar un consejo muy importante, porque si usted quiere pasarle algo a su nieto, bisnieto, tataranieto, que sea una licuadora muy útil como es Duravita. Duravita, que es la nueva licuadora de Philips, la cual cuenta con la jarra más resistente del mercado para revalorizar el comer en casa, preparando comida rica, saludable y nutritiva. Duravita es una licuadora ultra resistente, incorporando a su jarra la tecnología Tritán, asegurando un alto rendimiento y performance, permitiendo triturar así los ingredientes más duros como nueces, chocolate y hielo. Además, descuento que soporta grandes impactos y resiste a altas temperaturas, evita posibles quiebres por choques térmicos, siendo la opción ideal para licuar y mezclar todos los alimentos. Duravita es para toda la vida, dos años de garantía, no aceptes imitaciones. Harold es la nueva licuadora Duravita de Philips. Muy bien, está ese ingrediente, sugerencia, entonces, mira, el pique está listo, listito para probar. Pero antes, vamos a irnos a un corte comercial para preparar todo, para poder probar el pique a lo macho. Pique a lo macho. Ok, el pique a lo jaro, ¿no? A lo más grande. ¡Mere a la pena, a la pena, a la pena, a la pena y dale, pro, 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 sensual! ¡Tenganme, mierda, a la pena, a la pena, a la pena y dale, pro, 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 sensual! ¡Perfecto, señoras y señores! Estamos en el sector más esperado de todas las semanas, esto que se llama En Primera Pila. ¿Cómo es, Alexia? ¡Biencísimo! ¡Feliz disfrutando de estas deliciosas pipocas que solo las encontrás en Multicine! Y además, jueves de estreno. Tenemos esta película espectacular para toda la familia. ¡Animales fantásticos! ¿Y dónde encontrarlos? ¿Qué te parece? Exactamente. Vamos a ver la cartelera, por favor, para que la gente sepa de qué película estamos hablando. Una película esperada por mucha gente, muy bonita la película, así que por favor, veamos la cartelera, ahí está. ¡Animales fantásticos y dónde encontrarlos para que vos puedas enterarte que esta película a partir de hoy ya está en las cines de Multicine! ¡No vayas a otro lado porque vas a ver en pésima calidad! ¡Anda donde de verdad vas a ver películas en serio! Y las mejores pipocas y los accesorios, souvenirs que solamente te da el Multicine. ¡Ahora vamos a ver el tráiler que está realmente espectacular! ¡Animales fantásticos y dónde encontrarlos! Es usted un hombre interesante, señor Scamander. Al igual que su maleta, creo que es mucho más fascinante de lo que parece. Expulsado de Hogwarts por poner en peligro una vida humana con un animal. Y aún así, uno de sus profesores se opuso firmemente a su expulsión. Me pregunto, ¿por qué a Albus Dumbledore le aprecia tanto, señor Scamander? ¿Su primera vez en Estados Unidos? Sí. Tengo que arreglarlo. ¿Lleva algo comestible? Eh, no, no. ¿Animales? No. Bienvenido a Nueva York. ¡Bienvenido a Nueva York! No hay humano capaz de hacer esto. No hay humano capaz de hacer esto. ¡Bienvenido a Nueva York! ¡Bienvenido a Nueva York! ¡Bienvenido a Nueva York! ¡Oh, qué buena que está, no! De verdad que es súper entretenida y para todas las familias podemos ir con los hijos, con los papás, o en pareja, en amigo. Todos podemos ir a ver esta película que está espectacular Ya lo saben todos, a partir de hoy de Multicine vayan que van a disfrutar de una super mega película Y para más detalles estoy con mi amiga Carla Que nos está veniendo a visitar y va a contarnos más novedades acerca del Multicine Que por favor Alexia, te las encargo Cuidaditas Perfecto, pase por este lado, estoy con Carla, ¿cómo estás Carlita? Bienvenida, como siempre es un gusto ¿Cómo estás querido Alan? Con novedades, contanos un poco Claro que sí, yo he traído el póster exclusivo que ustedes se van a poder llevar Por la compra de su entrada de 2D y 3D Usted va a tener que pedir este póster coleccionable para que usted se lo lleve a casa Linda la película, ¿no? Espectacular, señorita Tiene que ir a verla Claro que sí Otro grande estreno, por ejemplo, el día de hoy es Transilvania y el Reino Prohibido Una película que trata a partir de los años 18 Así que ustedes tienen que ir a verla porque a partir de hoy desde las 10 de la mañana estamos vendiendo entradas Y también una película cristiana bellísima como es Por Siempre Perfecto, entonces ahí están diferentes opciones para que usted pueda ir a Multicine Y pueda disfrutar con toda la familia ya que se acerca el fin de semana Y las mejores pipocas Las mejores pipocas ustedes las van a poder encontrar en Multicine Productos exclusivos que van a poder encontrar No se olviden que seguimos con nuestra aplicación del Multicine Go Así que nos ubicamos en el cuarto anillo avenida Vanser Molas Brisas Tercer nivel desde las 10 de la mañana con una atención de primer nivel Oye, ¿y por qué todo es tan barato? ¿Ustedes están sacando a mí sus cuentas? Creo que sí No sé, creo que su contador no está bien Pero usted aproveche y vaya que realmente está en oferta Todo lo que pasa en Multicine Los souvenirs, las entradas que vienen con el poste de regalo Y un montón de sorpresas más para que la pases muy pero bien Carlita, muchísimas gracias Gracias a ustedes y nos vemos el próximo jueves para hablar de los estrenos de la próxima semana en Multicine Aquí estoy y me encuentro con Alejandra Salazar, nuestra maquilladora Para aprender un tip de belleza muy importante que es cómo maquillar los ojos ahumados Alejandra, bienvenida Buen día, gracias por la invitación Vamos a mostrar hoy el Smoking Ice que es conocido como los ojos ahumados Que mayormente se utiliza más para invierno Pero últimamente podemos utilizarlo para varias ocasiones A ver Y también el Smoking Ice es más el clásico, es el oscuro Que es el negro que va perdiéndose en tonos marrón También hay Smoking en zona vertical que es así Como pueden ver este que es realizado Que viene toda la parte ahumada de la parte externa del ojito Iluminando la parte del lagrimal Para las personas que no lo quieren muy oscuro Pero si quieren un poco de oscuro en el ojito En este lado yo les voy a demostrar cómo se hace el ojo ahumado clásico Que es el oscuro En la parte del huesito del ojo Que es la zona media Colocamos tonos marrones difuminándolos hacia arriba Hacia la iluminación Difuminamos el marrón Muy bien No agregamos directamente el negro como nosotros creemos que debería ser No Hay varias técnicas de hacerlo Pero la más práctica para mí es esta Porque colocamos todos los colores que van abajo Y luego ponemos el negro Y se pierde mucho mejor Digamos La difuminación se ve más limpia Más clara Acá empezamos a delinear el negro Muy bien Ahí está delineando Entonces con Estas sombras bien Agua Puede ser con las sombras acuareladas O también podemos agarrar un Un lápiz negro cremoso Y delinearlo con el lápiz cremoso Y empezar A marcar todo el párpado móvil Lo marcamos todo esto No muy hasta arriba Solo hasta la mitad del móvil Para que no se vea marcado el difuminal Luego al hacer esto Y agarramos sombra suelta negra O también sombra compacta Empezamos a sellar Lo que hemos hecho Sellamos Con toques Para que así no No pringuemos mucho la parte de abajo Del párpado inferior Ya muy bien En la parte donde ya terminamos de marcar Ahí es donde empezamos A difuminar Con nuestro pincel Para ir mezclándolo con los colores Que pusimos anteriormente Perfecto Muy bien Entonces ahí vemos que ya está quedando Nuestro difuminado de ojos Para profundizar Utilizamos el negro también Sí Pero más con la parte externa Que sería esta partecita de acá Acá Muy bien Ahí está entonces Estamos viendo como va quedando Ya el maquillaje de ojos ahumados En dos diferentes formas Que usted puede hacerlo Con un poco de colores claros O también completamente oscuros Muy bien Ahí está ya casi listo ¿Ya está listo? Sí Ya está listo Entonces vean por favor Ahí tiene dos opciones Muchas gracias a Valeria Arias Que es nuestra modelo El día de hoy Y nos muestra Ahí está la propuesta Totalmente negro Y también con un poco de colores claros Muchísimas gracias Alejandra Salazar Que es maquilladora De Marilis Y la pueden encontrar Para que pueda usted aprender O pueda también maquinarse con él Muchas gracias Alejandra Hasta la próxima Seguimos con más Ahora Alan Vera Tiene excelentes sugerencias Para ustedes los varones Exactamente Permíteme agradecer Que me viste todos los días Con esta ropa espectacular Un poquito más descontraído El día de hoy Con un pantalón Black Bull Y una camisita también Esto vas a encontrar En el centro comercial Norte Planta alta Pasillo 13 Local número 402 Realmente increíble Ropa de marca De nivel Anda Porque Marisela Te va a atender Muy pero muy bien Para vestir también Como yo Solamente en Black Bull Pero no solamente yo Visto bien Sino que también Alexia Así es Yo quiero agradecer A Lunari Por mi vestuario El día de hoy De su nueva colección Primavera-Verano Con sus líneas Moicana Y Lanza Perfume También gracias A Claudia Mercado Por mis accesorios Y 0722 Por cuidar mi cabello Todos los días Muchísimas gracias Ahora sí seguimos con más Porque tenemos muchas novedades Para contarles Cabachero Tocas a 5 Ahora vamos a hablar De lo que se vive Todas las tardes En la red PEAT Esto se llama Esto es guerra El show Esto es guerra El show Muy bien Seguirá una semana De eliminación ¿Cuál guerrero Guerrero será eliminado Alan? En nervios El programa realmente Era leones contra leones Cobras contra cobras Leones contra cobras Cobras contra leones Jessica contra reyes No, realmente fue durísimo Lo que pasó el día de ayer Y como te dije Las nuevas guerreras Están sorprendiendo bastante La brasilera Pamela Pamela Mariana Pinedo En el top Pero así top, top, top ¿Quieren? Veamos un poquito De lo que sucedió Entonces Y lo que está pasando En esta semana De eliminación Enhorabuena Atención Ahí le tenemos A Rayana Laura La brasileña En busca de la victoria En busca del punto Enfrentándose La machuca Yubica En este enfrentamiento Entre las guerreras Del mismo equipo Semana de eliminación En estas guerras Sergio el baby Que quita Intenta quitar Ya la llanta La gente de vida Atento por favor En tanto Consigue la llanta Sergio el baby Campana Las guerreras De las cobras Y leones Están dando Lo mejor de ellas Ahí viene Alejandra Mancilla Que rapidez Increíble De Alejandra Mancilla Se queda en el camino La pequeña Y con Gutiérrez Va Alejandra Mancilla Deben hacer un esfuerzo Sobrehumano Señoras y señores ¿Qué guerreras Serán eliminadas? Este viernes Camelaron La choca Yubica Consigue Un nuevo pañuelo El retorno De la choca Yubica Se prepara también Rayana Laura Viene Rayana Laura La ventaja Es para la choca Yubica Ahí va Debe pasar la línea Enhorabuena Que durísima Pero en serio Durísimo Están dando Lo mejor Que pueden Todas 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 Tanto Las competidoras O las guerreras De los leones Como de las cobras Exactamente Las guerreras leonas Están dando lo mejor De sí mismas Quieren quedarse Vamos a saber Vamos a saber Pronto Cual de ellas Se retirará De esto es guerra Exactamente Semana de eliminación Y sí o sí O sea Sí o sí Se va a ir Una guerrera No hay como Le fallemos Al cálculo Que estamos haciendo Con Emilio Porque también Soy parte De la producción Está Iber Estoy yo Están los guerreros Está Don Freddy Está el guard Y está Emilio Vamos a ver entonces Lo que las leonas Están esforzando Al máximo Mira Enhorabuena Ahí va Selva La segunda oportunidad Un trabajo Realmente Muy desgastante Y acerca El día de eliminación Y las guerreras De los leones Dan lo mejor De ellas Selva Jiménez Dice que nada Está dicho Hasta el final Siempre se gana Se pierde Y siempre hay sorpresas En todas las competencias Y bueno Esta fue una de ellas Y ayer La mía También fue una sorpresa Entonces La competencia Está así ¿No? Rayena Sousa Preocupada Tras competir Con Yubinka Y estoy Voy a jugar de nuevo Con Yubinka Pero Yubinka Velarde Opina que las guerreras De las cobras Están divididas No sé cuál será Su estrategia De ellas Como lo he visto Creo que en las cobras Hay dos bandos Alejandra y Lapeque Y Sharon Con Pamela Que las dos Se están ayudando Como para llegar A la final Pero hay que ver Lo que es lo mejor Para el equipo Enhorabuena Te dije ¿No? Mira Terrible Que hay bandos Entre el mismo equipo Y algo que llama Mucho la atención Es que las cobras Están como pasando Puntos Están ayudando Dice que hay algo raro Dice Dice Son chismes De viejas chismosas Entre paréntesis Harold Villarueva Vamos a ver entonces Cómo las guerreras De las cobras Se están aliando Por ejemplo Hay una estrategia Entre Pamela Y Sharon Para llegar a la final Veamos a ver Qué dicen estas dos guerreras Enhorabuena En esta etapa De eliminación Claro Cada punto cuenta Cada punto vale Lo entiende también Sharon Valverde Las guerreras Cobras luchan Pero Sharon Valverde Mencionó que está unida A Pamela Y quiere llegar A la final No la verdad Que no Estamos Tratando de competir Y no lastimarnos ambas Sabemos que las dos Somos buenas Que podemos llegar A la final Entonces Nada Aunque no pongan De rivales Igual vamos a ver Lo mejor de cada uno Pamela Está tomando ventaja Y ayuda a Sharon Ya tengo los cuatro puntos Y no combinamos nada No hablamos nada Antes del juego Sí fui con mucha calma No regalé Pero fui con calma Para no me lastimar Más mi familia La peque dice Que se dio puntos a Alejandra Porque sigue lesionada Amo lo que hago Amo competir Amo el deporte Amo el programa Amo la familia Que tengo acá Y bueno Siempre vengo Y entrego todo Pero también hay que pensar En un futuro Así que nada Solo eso Alejandra por su parte Dijo que estaba nerviosa Y confirma Que la peque le cedió Puntos Hay presión de todos lados La verdad No solamente por la gente Que nos ve en la tele Sino también por la gente Que viene acá Y nos apoya Eso es lo que Lo que más nos llena Y también nos mete Mucha presión Enhorabuena Sí Dijeron bien claro Ellas mismas La peque me pasó puntos Dijo Alejandra Mancilla Alejandra me pasó puntos Estrategia Entre cobras Déjenlos tranquilos Total Esto no termina ahí Vamos a hablar No por supuesto Pero que te digo Que al final de cuentas No me apretes el codo No soy dura ya Que al final de cuentas No sabemos hasta que punto Va a ser beneficioso El pasarse los puntos Entre ellas ¿Por qué? Porque llegado el momento Tiene más puntos Nosotros Ellas quedan abajo Ambas Las dos se pueden ir Vamos a hablar En supositorio Digamos que hoy Fuera la eliminación Poneme por favor El cuadro Para que veamos Quien seguiría Cuáles son las guerreras Con menor puntaje Mira Si hoy fuera la eliminación Atención Esto sería así Seguiría Mariana Pinedo Exactamente Rayan Laure ¿Laura? Sharon Valverde Y Nicole Gutiérrez La Peque La Peque es la que tiene El menor puntaje En las cobras Y Mariana Pinedo Es la que tiene El menor Mariana y Rayan Son las que tienen El menor puntaje De los leones Ahora Una de ellas Entre estos cuatro puestos Va a ser salvada Por las redes sociales O sea por el Facebook Usted tiene que votar Por cada una de ellas Y las otras tres Competirán en un circuito Extremo triple Para poder Definir Quien será La eliminada De esta semana Wow Va a estar durísimo Entonces puede perder Lo que está pasando Tarde a tarde En esto es guerra Y ojalá que Harold pierda Con eso cerramos Esto es guerra El show Esto es guerra El show Muy bien Por suerte no estamos hablando Nada de Boja Si así Nada para nada He escuchado tres veces Mi nombre por ahí atrás ¿Cómo vamos? ¿Ya está listo? ¿Ya está? Bailar Ya está Ya hemos terminado Ahora les invito A debistarme Muy bien Alex Este primero Dígame si está picante Ya Este bien Si está picante O no está picante Porque yo soy Medio Picante ¿Medio qué hace? Alan ¿Qué? ¿Só medio qué? Medio palpicante Medio palpicante Mientras vamos a probar El pique Quiero ver Este video que trajo Harold Que realmente está increíble Ponelo Ponelo Para vos Uy no ¿En serio? Yo pensé que así Habías nacido Esto hemos hecho un video Que hemos filmado Para un documental En toda Bolivia Uy mira Cuidado Y pues Ha sido impresionante Lo que hemos hecho Yo prácticamente Arriesgo mi vida Con lo que hago Se nota Se nota Porque nadie puede nacer así Ya no es cierto ¿No está picante? ¿Qué tal? ¿Está picante o no? No, no está picante ¿No está? ¿No viajaron? Cuéntale usted Métale, papá Métale, métale, métale Métale No puede ser que el chef no pruebe Oye, oye, oye ¿A dónde vas? Perfecto Mientras se lo están probando Vamos a irnos a cumpleaños Del día de hoy Por favor Así que comencemos ¿Está bueno? Perfecto ¡Viva el movimiento! Muchas felicidades A Beatriz Ella es presentadora De Hola País En la red P.A.T. Y de Noticias P.A.T. Que está de cumpleaños El día de hoy Y esperemos que la pase muy, pero muy bien Un beso grande para la actriz Que la dure mucho el día de hoy Mucho, mucho Y que su esposo nos haga pasión En helicóptero Exactamente Vámonos con Rafael Rafael Pautazo Diseñador de modas Que está hoy de cumpleaños Muchas felicidades Que la pasen muy, pero muy bien Le mandamos un fuerte abrazo De parte de todo el equipo Enhorabuena ¿Y el más que está de cumpleaños? Muy bien, ¿y el más que está de cumpleaños? Me gusta Sanchita Jesús ¿Dónde está su nombre? No Jesús 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 Estudiante de ingeniería Está de cumpleaños Hoy muchas felicidades Te mandamos un fuerte abrazo Que la pases muy bonito Y que comas deliciosa Como nosotros ahora Y Cristina Flores También está de cumpleaños Así que es artesana Y está festejándose el día de hoy Que la pases muy bien Junto a toda su familia Y que comas muy rico Tenemos más cumpleaños El día de hoy Veamos por favor Maciel Saldías Ella es comunicadora social Le mandamos un beso enorme Que la pasen muy, pero muy bien Que la duelen mucho Y que sea un día más para celebrar Tenemos más Lisbeth Raymond Cumpleaños del día de hoy Que nos ha enviado su fotografía Le mandamos un beso Gracias Muchas gracias Por compartir con nosotros Y que la pasen muy, pero muy bien ¿Qué sucedió? Me picó un poquitito Pero está muy rico El saber El saber El sabor extra que tiene La cerveza con yacua ¿No? Bien Harold, espectacular hermano Que te vaya súper bien Muchas gracias hermano ¡Gracias por ver el video!